Es ahora la ministra suplente, abogada del Segundo Tribunal Ambiental, señora Daniela Ramírez, que nos dará unas palabras de bienvenida. Buenos días a todos y a todas. Solamente agradecerles nuevamente la presencia, la convocatoria. Agradecer a todos los expositores y expositoras de día y agradecer nuevamente a los expositores y expositoras de ayer. Una jornada muy inspiradora, con mucha reflexión. Y esperamos que este nuevo día también sea una jornada de mucho diálogo. Los invitamos a hacer todas sus preguntas, sus consultas en los canales que están dispuestos. Así que ahora vamos a comenzar con la conferencia magistral del Relator Especial de Naciones Unidas, don Francisco Cali. Para quienes no nos pudieron acompañar en el día de ayer. Don Francisco Cali es Relator Especial de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Poblos Indígenas. Fue miembro del Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial. Fue parte del Comité de Trabajo de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Poblos Indígenas. Es presidente del Programa Nacional de Reparación a las Víctimas del Conflicto Interno en Guatemala. Así que ahora contamos con sus palabras en esta conferencia magistral. Muchas gracias, don Francisco. Muy buenos días, ministra. Buenos días, ministro. Buenos días a las colegas y los colegas que nos acompañan el día de hoy para hablar de este tan importante evento que tengo el honor el día de hoy. Sí, que para la cultura maya es bastante importante agradecerle siempre a lo que podríamos llamarle los espíritus, solo que nosotros les llamamos nahuales. Hoy en el calendario maya es el Oxlachukir, que es un día de las autoridades quienes en los pueblos indígenas aplican la justicia. Y creo que es importante esto, principalmente si estamos hablando sobre la justicia ambiental, que desde la perspectiva de los pueblos indígenas, nosotros no somos dueños de la naturaleza, no somos dueños de la tierra, somos parte de la naturaleza. Y creo que es a partir de ahí que tenemos que, valga la redundancia, partir para hablar sobre la justicia ambiental. Soy de criterio de que, al hablar de ambiente, tenemos que hablar también de los conflictos que provocan ese ambiente. También tenemos que hablar sobre la justicia ambiental. Y cuando hablamos de ambiente, de conflictos ambientales, de justicia ambiental, obligatoriamente tenemos que hablar de pueblos indígenas y de sus derechos, de su cosmovisión, de sus conocimientos, de sus conocimientos científicos, de su relación con la naturaleza. La justicia ambiental es entendida, a grosso modo, si hablamos de la justicia ambiental, que ustedes son los expertos en justicia ambiental, al hablar de la justicia ambiental hablamos, a grosso modo, como una teoría social que explica la experiencia de las personas en situación de desventaja ambiental, o como un movimiento social que demanda más equidad, más inclusión, reconocimiento en la forma en que el ambiente es utilizado y gestionado en el mundo. Por supuesto, para los pueblos indígenas, la justicia ambiental debe de fundamentarse en el equilibrio y la convivencia armónica con la madre naturaleza. Por tal razón, se resalta que alrededor del 80% de la diversidad biológica se encuentra en territorios indígenas que ocupan aproximadamente el 22% de la superficie del planeta. Y si tomamos en cuenta de que los pueblos indígenas solo constituyen el 5% de la población mundial, se puede decir que son los pueblos indígenas los guardianes de la diversidad biológica y del medio ambiente sano y limpio que todavía se conservan el día de hoy. Por consiguiente, su papel reviste particular importancia, tanto para la gestión sostenible de los recursos como en la conservación del medio ambiente y la diversidad, que son esenciales para la sobrevivencia de la humanidad y la lucha contra el cambio climático. Hoy por hoy, los pueblos indígenas han demostrado ser los guardianes esenciales de la madre naturaleza. Es necesario incluso aclarar que es desarrollo para una cultura y otra y cómo el sistema de justicia protege en el marco de la legalidad los intereses económicos de las grandes empresas, pero no de los pueblos indígenas. La protección de las grandes empresas o de los intereses de las grandes empresas se argumenta esencialmente en la protección de los intereses comunes de la población, que es un argumento bastante, ¿cómo se llama?, utilizado para poder proteger los intereses de las empresas cuando van a explotar los recursos naturales. Y si hablamos de estas empresas, estamos hablando de los megaproyectos, estamos hablando de las industrias extractivas, la extracción inclusive de la energía limpia, que deja esencialmente más pobreza, más destrucción, destrucción del ambiente, y por supuesto que lleva desarrollo, y digo desarrollo entre comillas, desde el punto de vista de la cultura occidental por un tiempo corto, porque lleva trabajo para algunos miembros de las comunidades, hace circular mayor efectivo en la economía local y regional. Pero a veces uno se pregunta, después de que se van estas grandes empresas, ¿dónde quedó el riachuelo?, ¿dónde quedaron aquellos lugares donde los niños acostumbraban a ir a jugar?, donde la población acostumbraba a ir a tomar su agua, a recoger el vital líquido para poder utilizarlo todos los días en el consumo diario de la casa. Cuando hoy en día se está dando la modalidad de la privatización del recurso hídrico. Ya no puedo ir a un río porque ya no le pertenece a la comunidad, le pertenece a una empresa privada. Esto es algo que me llamó mucho la atención cuando estamos hablando de empresas, y cuando se habla también de que los pueblos indígenas están en contra del desarrollo. ¿Pero qué tipo de desarrollo estamos hablando? Cuando solamente nos dejan más pobreza, más sufrimiento, más desnutrición, y se llevan los recursos que por siglos se han podido mantener gracias al cuidado de los pueblos indígenas. Y muchas veces se argumenta de que los pueblos indígenas están en contra del desarrollo porque son ignorantes. Son ignorantes por defender sus tierras, sus territorios. Para la llegada de los colonizadores, se les expulsó de sus tierras y de sus territorios que ocupaban, y se les expulsó a tierras que los colonizadores no querían. Hoy en día se han dado cuenta que esas tierras que fueron rechazadas por los colonizadores se encuentran los recursos más grandes de, ¿cómo se llama?, de reservas de minerales. Y hoy día se vuelve a repetir la historia cuando se forza a los pueblos indígenas a ser nuevamente expulsados de sus tierras. Y cuando se defienden, se les acusan de terroristas, se les penaliza y se les persigue. Se persigue a sus dirigentes por la simple y sencilla razón de defender la vida, de defender sus tierras, de defender su comunidad, de defender su territorio. A partir de esta situación, nos encontramos hoy en día con diferentes formas de conservación. Entre ellas encontramos las que se impulsan por los estados, las organizaciones ambientales, ya sean nacionales o internacionales, y los pueblos indígenas. Estos sistemas de conservación poseen sus propias normas, poseen sus propias instituciones, poseen su propia gobernanza e indicadores, las cuales en algunos casos son complementarios, pero también son antagónicos. Esencialmente porque se crean sistemas de áreas protegidas, que no necesariamente es un sistema de protección integral, donde se tomen en cuenta también a esa población. Muchos de estos sistemas solo protegen a las aves, a la diversidad biológica, pero no a los que hacen posible que esta diversidad biológica exista hasta estos momentos. Las diferentes visiones de desarrollo, si podemos llamar el desarrollo al aumento de la riqueza, de los ya ricos, a la privatización de las fuentes de agua, a la destrucción de la naturaleza, para extraer los minerales y dejar desiertos e improductivos dichos territorios, es lo que está afectando los derechos de los pueblos indígenas. Y por eso, muchas veces, los cientistas sociales advierten de que la conservación de la diversidad biológica es enemigo del desarrollo. Y muchas veces también dicen de que el desarrollo sostenible es incompatible con derechos de los pueblos indígenas. Sin embargo, el desarrollo sostenible o sustentable, como los pueblos indígenas argumentan en las conferencias internacionales, es compatible con los pueblos indígenas. Esencialmente, si se maneja de una forma adecuada esa explotación y la utilización de los recursos naturales, y que no se haga un abuso del manejo de los recursos naturales como se está dando en este momento. Si bien es cierto, la construcción de las carreteras, la construcción de vías de comunicación, hacen más accesible los centros de protección, si hablamos de justicia, a los pueblos indígenas, hay más accesibilidad a los centros de salud, a los pueblos indígenas. La construcción de carreteras, muchas veces, esto lo que lleva es mayor destrucción del ambiente en que están viviendo los pueblos indígenas. De ahí, creo, la importancia de la justicia ambiental. Si tomamos esencialmente la base de que la justicia ambiental es para la protección o la búsqueda de la equidad de los más desprotegidos, y que son los que están, valga la redundancia, protegiendo esa diversidad biológica y ese ambiente que tanto nos hace falta en este momento, si queremos sobrevivir como humanidad. La situación de desventaja ambiental, la equidad, la inclusión y el reconocimiento en la forma en que el ambiente es utilizado y gestionado. ¿Cómo se da la distribución, el reconocimiento y la participación en este contexto? Surge el planteamiento sobre los derechos de la madre tierra, que se sustentan en los principios de equilibrio y convivencia armónica entre ser humano y naturaleza. Para esto, esencialmente es necesario el reconocimiento de los pueblos indígenas como pueblos, a su derecho a la libre determinación, en muchos casos practicado como autonomía regional. Y para aquellos que tienen temor a que los pueblos indígenas estén pensando en crear nuevos estados o estados pequeños, es necesario aclararles de que una de las formas de la práctica del derecho a la libre determinación es esa, la autonomía regional. Yo creo que es la argumentación de la destrucción, de cómo se llama, de la integralidad territorial de los estados es un argumento equivocado de parte de aquellos que no quieren reconocer el derecho a la libre determinación de los pueblos indígenas. Se ha demostrado de que los pueblos indígenas desean participar dentro de las estructuras del estado, quieren estar dentro del estado. Sin embargo, es muchas veces las personas que dirigen el estado que no permiten que los pueblos indígenas participen plenamente dentro de estas estructuras del estado. Este derecho ya es un derecho reconocido internacionalmente por instrumentos de derechos humanos y que está íntimamente vinculado al derecho a la consulta y consentimiento previo libre e informado. Y este derecho está vinculado directamente al derecho que tienen los pueblos indígenas a sus tierras y sus territorios. Actualmente, los pueblos indígenas están siendo expulsados de sus territorios, mismos que están siendo explotados desmedidamente en nombre del desarrollo y la conservación. Vemos cómo empresas extractivas están saqueando esos territorios, violando los derechos ambientales, derechos humanos, derechos laborales. Se implementan y proveen políticas como las de energía limpia que afectan los derechos indígenas, como los monocultivos o plantaciones extensivas. Vemos con preocupación que los líderes indígenas y defensores ambientales están siendo privados de su libertad, incluso están siendo asesinados. No debemos permitir que los pueblos indígenas sigan siendo desarojados de sus propios territorios y sigan siendo excluidos, discriminados, marginados política, social y económicamente, cuando está demostrado que son los motores del desarrollo territorial. Reconocer los sistemas indígenas de uso, manejo y conservación de la naturaleza sería un acto de justicia, ya que estos sistemas de gobernanza históricamente han demostrado la preservación de todos los elementos de la naturaleza y ser una alternativa para frenar los impactos negativos del cambio climático. Frenar la deforestación, evitar la contaminación del agua y el aire, frenar la pérdida de la diversidad biológica y, por ende, la destrucción de la madre tierra. Los pueblos indígenas poseen un sistema de derechos asociado al ambiente, de recursos naturales y culturales. En este marco, es importante acotar que dentro de las políticas de países megadiversos está costando unir las acciones territoriales de la naturaleza y de la cultura. Está entendida como un sistema de derecho. Hoy tenemos el reto de que los sistemas de conservación sean sistemas basados en derechos, que reconozcan los territorios indígenas, los conocimientos y prácticas tradicionales, los sistemas de administración de justicia, las normas propias, los sistemas de organización y gobernanza territorial, principalmente para evitar pandemias como las que nos están afectando en este momento. Los pueblos indígenas que mantienen su derecho a su territorio y a la autonomía regional o la práctica de la libre determinación han demostrado ser los que pueden, o los que han demostrado poder parar los contagios masivos en sus territorios del COVID-19. Yo diría que con esto estaría terminando mi presentación y quiero agradecerle nuevamente a las autoridades de Chile por la organización de este importante foro. Janir, Aní, Mateo, Shikibé y Bonojer. Muchas gracias. Muchas gracias, don Francisco, por sus profundas reflexiones sobre la necesidad de repensar los modelos de desarrollo, como lo plantean los pueblos indígenas, sobre la necesidad de discutir prontamente y dar una solución al derecho en agua, como también las áreas protegidas u otras tecnologías distintas en relación al desarrollo sustentable pueden tener también impactos ambientales en los pueblos indígenas, en otras poblaciones vulnerables, no podemos tomarlas livianamente o sin un espíritu crítico y autocrítico. Y como también las resistencias respecto a la libre determinación de los pueblos pueden ser más bien veladas. Y hay que repensar cómo realmente incorporar en la toma de decisiones y en la democracia de los pueblos indígenas. Así que, bueno, ahora vienen tres grandes paneles de constitución y medio ambiente, de principios ambientales y de experiencias judiciales. Así que los dejo con Magdalena porque va a ser la presentación. Muchas gracias a todos y a todas. Gracias, ministra Daniela Ramírez. Como usted decía, entonces damos paso ahora al cuarto panel, Constitución y Medio Ambiente. Integrado por el señor Gerd Winter, profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad de Bremen. El señor Jordi Jaria, profesor de Derecho Constitucional del Departamento de Derecho Público de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad Rovira y Virgili de España. El señor Henry Jiménez Guanipa, profesor del Heidelberg Center para América Latina, investigador y consultor internacional en energía, medio ambiente, cambio climático y derechos humanos. La señora Liliana Galdámez Celada, profesora asistente del Departamento de Derecho Internacional de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile. La señora Amaya Alves Marín, profesora asociada de la Universidad de Concepción, investigadora también. El panel será moderado por la señora Carla Vega, jefa de la Unidad de Estudios del Segundo Tribunal Ambiental, quien toma la dirección de esta sección de nuestro cuarto foro internacional de justicia ambiental. Muchas gracias. A lo mejor solamente para dar inicio a la conferencia del profesor Gerd Winter, que ya fue presentado y que lamentablemente ayer tuvimos problemas técnicos con él, pero hoy día ha tenido la movilidad de integrarse a este panel. Así que voy a... Luego la moderadora podrá hacer una presentación más general, pero para que avancemos entonces voy a dejar la palabra al profesor Winter para que pueda hacer su conferencia. Profesor Winter, you have the floor. Thank you very much for being here. Muchas gracias. Estoy muy agradecido y me siento orgulloso de haber sido invitado a esta conferencia tan interesante con temas tan diferentes y agradezco a Francisco Cali por esa presentación, porque me hace realmente pensar en mi propio enfoque, que está muy occidentalizado. Entonces, así habrá más posibilidades de reflexionar en las dimensiones de las personas indígenas, de los pueblos indígenas. Así que gracias por ello y por invitarme. El enfoque de mi presentación va a ser cómo los efectos de la degradación medioambiental en la salud humana son gobernadas por los derechos humanos. Al hacer esto, me voy a concentrar en la Convención Europea de Derechos Humanos y su interpretación por la Corte o Tribunal de Derechos Humanos con también la Carta de Derechos Fundamentales y su interpretación por la Corte de Justicia de la Unión Europea. Para simplificar, yo primero voy a hablar de la Corte de Derechos Humanos o Tribunal de Derechos Humanos y la de Justicia. Ambas en este momento están lidiando con las acciones de protección del cambio climático. Las que, entre otras, consideran el derecho a la salud y consideran la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero, involucrando a 34 estados involucrados de la Unión Europea, en el primer caso. Y el primero fue considerado por seis niños portugueses para Portugal y 33 estados. Y el segundo son 10 familias y se llama Armando Carvalho y otros en el Parlamento Europeo y para el Consejo. A propósito, una de las familias, en el caso Carvalho, es la familia de criaderos de venados en el norte de Suecia. Así que sí tenemos una dimensión de pueblos indígenas. Voy a volver a estas acciones más adelante. El derecho humano a la salud puede ser mejor explicado entre tres componentes principales que son el ámbito de la protección, el tipo de interferencia y la posibilidad de la justificación de una interferencia. Lo voy a discutir esto cada uno en su momento. En relación al ámbito de la protección, muchas leyes y constituciones establecen explícitamente el derecho de la salud humana como un derecho a la vida, que sin embargo se aplica al caso de la salud humana, pero si no en lo que causa la muerte, o particularmente en daños drásticos en la degradación de la salud. Esto establecido en la base del artículo 8, que literalmente establece el respeto a la privacidad de la persona y de la familia y del hogar. Pero esto ha sido interpretado como conteniendo el derecho a la salud. Está abierta discusión que si esta forma de enmarcar la esfera privada de la persona limita el ámbito de protección para solo asegurar la ausencia de la enfermedad, o si esto se extiende al bienestar social o psicológico. Ahora, en relación a la interferencia con los derechos, la pregunta que surge es ¿a qué punto el proceso causal complejo afectando la salud humana puede ser considerado como interferencia? De acuerdo a la jurisprudencia actual de la Corte de Derechos Humanos, esto debe ser directa y seriamente afectado por los problemas. Además, el tribunal requiere que este problema sea actual. Vale, déjeme explicar estos términos serios, actuales y directos y cómo estos se comprenden. En relación al criterio de afectado seriamente, el Tribunal de Derechos Humanos no ha establecido valores umbrales de cuantificación, más bien va caso por caso distinguiendo situaciones de algún problema no usual comparado con los excepcionales y trabajando con criterios cualitativos. En Cordela versus Italia, el tribunal explicó que estos criterios, se cita, la intensidad y duración de este malestar, tanto como los efectos físicos, psicológicos, en la salud y calidad de vida de la persona afectada. Y ahí cierro la cita. De manera de procedimientos, es importante considerar los informes expertos. Así entonces, en Cordela hay muchos estudios científicos sobre sustancias peligrosas emitidas en las instalaciones y que producen cáncer pulmonar en el vecindario. Ahora, relacionado con las preocupaciones actuales, el Tribunal de Derechos Humanos considera que debe haber una precondición de admisibilidad como componente del derecho sustantivo por sí mismo. Sin embargo, los tribunales más recientes o juicios han aceptado alegatos en que el daño pueda ocurrir en el futuro. Ahora, en relación al criterio de directamente afectado, los casos presentados al Tribunal de Derechos Humanos han sido del tipo en donde los reclamantes han sufrido el efecto inmediato de un medio ambiente contaminado y menos frecuentemente en las causas subyacentes de las emisiones y su concentración en el ambiente. Si estas causas son directas, es fácil aceptarlo o acceder por parte de los tribunales, pero es más difícil si estos son más remotos y más entrelazados. Un elemento importante es la producción y comercialización de productos peligrosos, tomando riesgos de residuos, de pesticidas en los elementos. Es un ejemplo en donde la evidencia primero debe ser obtenida por la causa de la enfermedad al consumir tales productos. Y también los pesticidas residuales en algunos de los candidatos. Y tercero, si es que hay algún participante que está involucrado en el uso adecuado del producto, como por ejemplo los agricultores u otros, en donde los consumidores no han consumido en exceso este alimento consumido, etc. Es decir, es bastante imposible establecer que un producto específico de un productor específico finalmente era la causa de una enfermedad observada o de predicción. Es probable que estas cadenas de causas se puedan considerar indirectas y así el tribunal no podrá establecer que el Estado regule los pesticidas. Este enfoque también es común en otros órdenes legales y que enteramente escapan a todo lo que es judicial al ser revisado en Europa. Y el cambio climático es otro ejemplo de las causas remotas y entrelazadas. Así, el derecho a la salud incluye el derecho a, por ejemplo, un ambiente de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, considerando las medidas de reducción de las emisiones. Después de todo, esta cadena causal de las emisiones de gases de efecto invernadero son bastante largas y complejas. Los gases de efecto invernadero se concentran en la atmósfera y aumentan la radiación solar y no reflejan al espacio. Por lo tanto, aumenta la temperatura de la superficie. En estos términos, tenemos todo lo que es la circulación térmica y de vientos. Como consecuencia, hay eventos extremos climáticos que aumentan con fuerza, con aumentos en el nivel del mar y con otras áreas que están expuestas a inundaciones, sequías o olas de calor. Y esto está avalado por científicos, sociedades y quienes establecen las políticas. También, el afectar directamente a las personas directamente, al aplicar directamente estos elementos, quizás lo van a negar por tantos factores que están interviniendo. Pero existen razones para cambiar este tipo de tradición. Las causas deben ser construidas diferentemente para establecer responsabilidades públicas y privadas. Hay requisitos más ambiciosos para demostrar las causas que sean justificables en contra de los contaminantes. Porque aquí, dos derechohabientes están litigando en bases similares. Y debe ser notado, sin embargo, que en el derecho privado y aliviar la carga de la prueba, ha sido introducida en situaciones o presentada en situaciones de inequidad, principalmente en instalaciones y productos peligrosos. Relacionado con las relaciones de la ley pública entre las personas privadas y gobiernos, debe ser considerado que las autoridades públicas tienen el mandato de supervisar estas cadenas causales largas y complejas. El sujeto derecho a la salud debe, por lo tanto, también debe gatillar acciones públicas que enfrentan las causas remotas y complejas, ofreciendo la suficiente información. El principio del daño como fuente puede ser aquí considerado a que el derecho habiente se pueda basar en ello. Por lo tanto, sugiero que el Tribunal de Derechos Humanos deba reemplazar lo directo por la posibilidad de la causa, considerando también el dar vuelta la carga de la prueba en esta evidencia prima fase. Así, esto debe hacer que se trabaje directamente en el trabajo empírico de modelación, pero también deben mantener una sensación de juicio independiente. Pero los sistemas complejos a veces pueden ser tratados como cajas negras entre la relación de ciertos conocimientos, como, por ejemplo, digamos, un centímetro del aumento del nivel del mar, como si fuera causado por las emisiones de gases de efecto invernadero. En los casos Carvalho y otros, esto establece que desde hace dos años y medio, esto considera la admisibilidad de la posibilidad de perseguir nuevas maneras de todo lo que es procedimiento y substancia, porque la aplicación de esto es urgente e invita a los estados independientes a trabajar en esto. Una vez que la salud se ha establecido como un problema de facto, esto, como mencioné anteriormente, como una forma de responsabilidad para la causa, el gobierno puede ser responsable de la interferencia por acción o por omisión. Y esto se llama negativo a tener al derecho habiente en contra de la acción y es positivo si es que hay una omisión en declarar la protección en contra del daño. El Tribunal de Derechos Humanos ha considerado estos elementos negativos y positivos en el artículo 8 de la convención y no ve mucha diferencia doctrinal entre ambos. Y yo esto lo dudo porque veo diferencia en estos sentidos. Primero, la constelación negativa implica que donde la Constitución establece lo que es considerado una reserva legislativa, el Estado debe basar su interferencia en una ley. Si no hay una base legal, el tribunal puede reducir esto como una falla en donde los tribunales se sienten más cómodos que si es el tomar una posición sobre algún elemento sustantivo. Segunda, se puede argumentar que en la causa de obligaciones positivas, los márgenes discrecionarios del Estado son mucho más amplios que en la interferencia debido al campo político siendo más abierto que una acción específica. Si es que los derechos negativos y positivos establecen una diferencia, entonces, ¿cómo puede la interferencia por acción u omisión pueden ser identificados? Una interferencia clara por acción, por la gubernamental, por ejemplo, sería la omisión de o la emisión de infraestructura pública y también la contaminación no regulada de instalaciones industriales. Pero, ¿cómo entonces los esquemas de licencias de las industrias contaminantes ser clasificados? Tradicionalmente, esto es considerado como una emanación de proteger, pero el permiso implícitamente le permite a los vecinos los residuos. De la misma manera, en el caso Carballo, se dice que las holguras de emisiones de gases de efecto invernadero por las comisiones de la Unión Europea deben ser consideradas acciones que interfieren con el derecho a la salud y otros derechos de las personas afectadas. Y ahora paso al tercer componente, el componente de interferencia. El primer párrafo del artículo 8 establece el derecho a la salud. El segundo ofrece la posibilidad de justificar una interferencia si esto es necesario para el interés público o para la protección del derecho de otros. El Tribunal de Derechos Humanos establece la relación entre ambas secciones como un ejercicio de ponderación sugiriendo, y cito, un equilibrio justo que debe ser establecido entre los intereses en competencia del individuo y de la comunidad en su totalidad. Cierro la cita. Tengo dudas acerca de este concepto porque el hecho de que un derecho básico es primero el derecho de la interferencia y que la justificación de ello solo puede ser una excepción de acuerdo a la doctrina legal que debe ser establecida en forma más estrecha. Buscando las justificaciones como primer paso de interés público o derechos básicos, estos deben ser identificados. Esto no debe ser tomado livianamente en el contexto de la litigación. Por ejemplo, en el clima, hay una pregunta sobre la producción y uso de grandes vehículos, no de SUVs, que si esto es parte de los derechos humanos o está considerado por los dueños de los vehículos, una vez que el interés público legítimo o afectado por derechos humanos de otra persona encuentran una necesidad de interferencia, esto debe ser testeado como un segundo paso y abre la consideración de alternativas. En esa línea, el caso Carvalho, del Tribunal de la Unión Europea, establece que la Comisión Europea falló en estudiar en profundidad los mejores objetivos de reducción de emisiones que son factibles técnicas y económicamente. Existen dos pruebas más que ingresan como necesidad en el sentido de proporcionalidad. Uno es que un componente adicional es que la interferencia debe ser capaz de alcanzar un objetivo legítimo que pudiera ser considerado una prueba de capacidad. Y el otro, que sus efectos adversos no deben estar fuera de proporción al compararse con la importancia del objetivo. Podrían ser llamados la prueba de proporcionalidad en un sentido más estrecho. La proporcionalidad en este sentido más estrecho no es solo una preocupación que abre equilibrio, sino que una falta de calce entre la proporción que existe en interferencia y objetivos legítimos. Hay un proverbio que demuestra esto, que es no le dispare a un ave con un cañón. Esto puede establecer tremendo daño a la salud y al ambiente solo por varios de los lujos de la vida occidental. Y por otro lado, el daño de esta alta proporción de la comodidad comparado con el consumismo. Muchas veces esto no se considera, pero a veces constituye una forma de profundizar en justificaciones de las interferencias. Por ejemplo, las emisiones causadas por la congestión de tránsito ni siquiera sirven a los objetivos legítimos de traer a las personas a sus lugares de trabajo y de vuelta a sus casas. De alguna manera, estas son interferencias sin sentido. La evaluación de los objetivos legítimos y la proporcionalidad de las posibilidades se confronta con muchas opciones. Y esto es particularmente evidente cuando hablamos de estudiar alternativas que pueden minimizar o evitar las interferencias. Como reacción, el Tribunal de Derechos Humanos, tanto como el Tribunal de la Unión Europea, ha considerado un margen de discreción en donde no debe intervenir el poder judicial. Los límites de esa participación está bajo el uso de ciertos poderes que no ayudan mucho. Y a veces es un escrutinio muy cercano y comprensión de los hechos que generan criterios adecuados para una toma de decisión. Bueno, profesor Winter, le quedan cinco minutos. Gracias. Ahora, sumando, he intentado establecer la estructura de los derechos a la salud como es establecida en la Comisión Europea de Derechos Humanos y como es interpretada por el Tribunal de Derechos Humanos. Y si me pregunta cuál es el mensaje aquí, la respuesta sería, primero, que ese nuevo criterio es necesario para establecer cadenas remotas entrelazadas que dañan la salud humana en el ambiente de salud humana. Y segundo, que las diferencias entre interferencia por acción y por omisión deben ser reconocidas. Y tercero, que la interferencia solo debiera ser considerada como justificada después de un muy cuidadoso escrutinio de intereses públicos y de terceros en una proporcionalidad de todos los componentes proporcionales. Y les agradezco por su atención. Quiero nuevamente darle la bienvenida a quienes se suman en este momento a través de la transmisión de este cuarto foro internacional de justicia ambiental y especialmente a los destacados expositores que, al igual que el profesor Winter, nos acompañan en el panel denominado Constitución y Medio Ambiente. Antes de presentar al resto de nuestros panelistas, me gustaría precisar algunos aspectos que nos llevaron a incluir en este foro un panel titulado específicamente, especialmente Constitución y Medio Ambiente. Conviene así destacar que el momento constitucional que atravesamos y sus aires fundacionales nos invitan a replantearnos un problema que nos acompaña desde los inicios de la humanidad. La relación entre el ser humano y la naturaleza. Sin embargo, desde la entrada en vigor de la Constitución chilena en 1980, efectivamente consagró un derecho constitucional a vivir en un medio ambiente libre de contaminación y una acción para cautelarlo. Y hasta el día de hoy, la perspectiva que tenemos de esa relación ha variado sustancialmente. A la fecha, diversas constituciones, como las Cartas Fundamentales incluso de Ecuador y Bolivia, han incorporado a la naturaleza como sujeto de derecho, lo cual ha ido acompañado a profundos procesos de construcción de diálogos con otras formas de entender el medio ambiente que nos rodea. En efecto, la discusión en diferentes países ha llevado a plantear la defensa de derechos fundamentales dentro del marco de ambientes altamente intervenidos por el hombre. Otro tanto ha ocurrido con el régimen de apropiación y el uso de los llamados bienes comunes, como el agua o los recursos pesqueros. El contenido ambiental del pacto que comenzará a discutirse en este año en nuestro país estará marcado así por cuestiones no solamente de índole jurídica, sino también valóricas y filosóficas. Por eso, en este cuarto panel compartiremos con destacados expertos que nos aportarán distintas perspectivas para este debate, sin perjuicio de que una vez finalizado tendremos la oportunidad de compartir una ronda de preguntas. Dichas preguntas las pueden formular desde el apartado Haz tu pregunta disponible en la página del foro bajo la transmisión en inglés y en español. Las que serán seleccionadas durante el desarrollo de sus presentaciones y serán formuladas una vez que concluyan todas las ponencias. Nos toca ahora presentar, luego de la destacada presentación del profesor Winter, al cual agradezco nuevamente que se haya podido incluir el día de hoy en este panel, al profesor Jordi Jari Manzano, quien es licenciado en filosofía y ciencias y en derecho por la educación por la Universidad de Barcelona, máster en derecho ambiental y doctor en derecho por la Universidad Rovira y Virgili. Él ha participado en diversos proyectos de investigación en el ámbito del derecho constitucional y el derecho ambiental, siendo autor de numerosas y destacadas obras y ponencias sobre estas materias. Actualmente se desempeña como catedrático en el Departamento de Derecho Público de la Universidad Rovira y Virgili en España. Jordi, muchas gracias por acompañarnos y te doy la palabra para que puedas comenzar tu exposición. Muchas gracias, Carla. En primer lugar, también gracias por supuesto a la organización por el placer de volver, ni que sea virtualmente, a Chile, que siempre es un gusto de compartir con ustedes reflexiones, particularmente en un momento tan apasionante como el que ustedes están viviendo en este momento. Un honor ser nuevamente invitado del Tribunal Ambiental de Santiago, al cual también le tengo muchísimo cariño y apego. Y finalmente una satisfacción, también una responsabilidad compartir panel con compañeros tan destacados y tener un poco la oportunidad de aprender de ellos. Yo voy a intentar presentar algunas, más que conclusiones, inquietudes en relación con mi investigación reciente y voy a intentar conectarlas con el proceso constituyente chileno y eventualmente también con el papel que pueden tener los tribunales y particularmente los tribunales ambientales en relación con el posible resultado de este proceso constituyente. Voy a dividir mi intervención básicamente en cuatro partes. En primer lugar, voy a presentar lo que yo entiendo que es el mainstream de, podríamos decir, la idea de constitución en el contexto de la transición geológica, en el contexto del antropoceno. En segundo lugar, voy a formular algunas objeciones o dudas en relación con esta concepción hegemónica. En tercer lugar, me voy a concentrar en una de estas dudas, que tiene que ver básicamente con la cuestión de la codificación de la incertidumbre. Y finalmente, voy a concluir fijándome en el papel que puede jugar una constitución nacional en el contexto de transformación planetaria en el que nos encontramos. Para empezar, voy a partir de la base de que efectivamente, de acuerdo con, podríamos decir, una tendencia creciente de buena parte de la literatura en relación con lo que sucede con la evolución planetaria, pues suscribiría, de hecho sin mucha mayor justificación por razones de tiempo, que efectivamente nos encontramos en un proceso de transformación de dimensión geológica que ha sido descrito bajo el concepto de antropoceno a partir de la publicación, sobre todo del artículo, podríamos decir, seminal de esta idea, que sería Geology of Mankind en 2002 por parte del Premio Nobel de Química Paul Krutzen. La idea de antropoceno se genera en el contexto de la investigación de diversos grupos, básicamente interdisciplinares, pero concentrados en el mundo de las ciencias naturales, y esto progresivamente va siendo tomado por las ciencias sociales, en primer lugar sobre todo por parte de la ciencia política, a partir del concepto de Earth System Governance, de la gobernanza del sistema tierra, por parte del profesor Frank Birman, entre otros, y más recientemente, sobre todo con los trabajos de Rakium Kim y el profesor Luikotze, pues se empieza a desarrollar la idea del Earth System Law, el derecho del sistema tierra, que enlazaría con una idea de constitución o de derecho del antropoceno. Podríamos decir a grandes rasgos que esta aproximación intenta de algún modo utilizar conceptos, ideas, intuiciones, que se habían formulado previamente en el contexto de lo que se ha dado en llamar el constitucionalismo global, una aproximación teórica que parte de la idea de la constitucionalización del derecho internacional, muy propia de, podríamos decir, una perspectiva europea, que liga, bueno, pues un poco con lo que decía el profesor Gerd Pinter en relación con el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, y la configuración progresiva de unos elementos constitucionales compartidos, podríamos decir primero a nivel regional, a nivel europeo, pero la propuesta, pues, de algún modo iría más allá. A partir de estas, podríamos decir, estos mimbres fundamentales del constitucionalismo global, se propondría una idea constitucional que de algún modo pretendería, pues, dar la sustancia jurídica a esta gobernanza, a este pilotaje del sistema tierra, a partir de la capacidad transformadora que tenemos los seres humanos. Lo relevante de esta aproximación es que, en todo caso, no discutiría el concepto tradicional de constitución formal y normativa, y parecería querer trasladarlo al plano, digamos, global, con la idea de proporcionar, pues, tanto una arquitectura institucional como un discurso constitucional para, de algún modo, pilotar, manejar, esta transformación geológica impulsada por los seres humanos y, aparentemente, desde este punto de vista, también susceptible de ser gobernada por parte de los seres humanos. La idea de constitución que, básicamente, tenemos en el mundo occidental moderno es una constitución normativa, una norma fundamental, que es obra del poder constituyente y, como algún autor en el pasado ha puesto de manifiesto, básicamente, esta idea sería una secularización de la idea del libro sagrado propia de la cultura judeocristiana. De algún modo, el poder constituyente jugaría el papel de Dios y la constitución vendría a ser ese pacto bíblico que, en el fondo, hace un par de cosas. Por una parte, codifica una serie de conductas, por tanto, la constitución sería un código político y, por otra parte, contiene una promesa de redención que, secularizada, se convierte en el espacio de autonomía que crean los derechos constitucionales. No me voy a ocupar de la cuestión de los derechos. Yo creo que debe profundizarse en el debate sobre los derechos en el marco de los retos que supone la transformación del sistema planetario, por una parte, y, por otra parte, también en relación con la incorporación de perspectivas no occidentales y, particularmente, a la que se hacía referencia al inicio de esta sesión, la perspectiva de los pueblos indígenas. No voy a ocuparme de esto. Me voy a concentrar, por tanto, menos en la constitución como programa y me voy a centrar en la idea de la constitución como código. De algún modo, la idea sería que la constitución diseña una arquitectura institucional y determina una serie de, digamos, conductas, de modo que, en el fondo, lo que pretende es fijar un modelo de convivencia que vendría determinado por esa decisión originaria del poder constituyente. Y en eso nos encontraríamos, en este momento, en Chile, de algún modo, pues, a partir del plebiscito del año pasado, pues, el pueblo chileno se emplaza a dotarse de un nuevo sistema de convivencia más o menos estable con la idea de superar, pues, algunos de los peajes, los defectos, o llámenles ustedes como deseen, de la antigua constitución de 1980, dictada y elaborada en el contexto aún de la dictadura. Desde ese punto de vista, la constitución global, lo que vendría a proponer es algo parecido, pero a nivel planetario. Bueno, en la medida en que, y yo creo que hay argumentos para defenderlo, pues, la situación de pandemia global que estamos sufriendo enlaza con las modificaciones planetarias que los seres humanos han impulsado, yo creo que esto nos da un poco el tono de lo que, si la, digamos, visión del antropoceno es una visión correcta, nos da el tono de lo que puede, de algún modo, suceder en el futuro. No voy a profundizar en esto, pero, básicamente, la idea sería que la nueva era geológica que hemos contribuido a generar como seres humanos estaría caracterizada, contrariamente a la era geológica en la que la civilización humana se ha desarrollado, más bien por condiciones inestables del sistema Tierra. Nos encontraríamos ante un proceso planetario definido, a mi juicio, por tres características fundamentales. Una sería su carácter comprensivo, es decir, el hecho de que hay un cambio global. En segundo lugar, vendría definido por un carácter irreversible de ese cambio, que correspondería con la visión del mundo que nos dan la segunda ley de la termodinámica. Y, finalmente, y esto es en lo que voy a centrarme en este tercer apartado de mi exposición, la incertidumbre en relación con estos cambios. De algún modo, la literatura, sobre todo la literatura más reciente en relación con el antropoceno, vendría a defender que, aunque los seres humanos han promovido este cambio planetario, han promovido esta transformación, diríamos, de dimensión geológica, los seres humanos no estarían al mando, sino que lo que habrían es, al modo de un aprendiz de brujo, pues habrían desatado unos procesos planetarios que van más allá de su control y, en este contexto, serían esperables lo que se llaman eventos disruptivos no lineales. Estos eventos disruptivos no lineales son propios de los sistemas complejos. Probablemente todos ustedes están familiarizados con la metáfora del efecto mariposa, que, en el fondo, es la explicación, podríamos decir, alegórica de un modelaje climático de los años 60 y que se describe a través de esa metáfora que seguro que ustedes conocen de la leteo de la mariposa en un determinado lugar del planeta, pues causa un episodio climático extremo en otro lugar. Bien, la plausibilidad de los eventos disruptivos no lineales, entre los cuales podríamos contemplar no solo episodios climáticos extremos, sino la propia pandemia global, que seguramente vendría relacionada con cambios climáticos y pérdida de biodiversidad. En este sentido, debemos notar que, aunque esta probablemente ha tenido un impacto mucho mayor durante el siglo XXI, hemos tenido ya algunos episodios similares de enfermedades zoonóticas que saltan de un huésped animal a un huésped humano y, bueno, podríamos mencionar el caso del SARS en 2003, el caso del H1N1 en México en 2009 y después, posteriormente, el episodio del MERS, de la enfermedad respiratoria de Oriente Medio en 2012. Es decir, de algún modo la pandemia se correspondería con estos procesos de transformación global y nos colocaría ante esta situación de, digamos, evento disruptivo no lineal que, desde el punto de vista constitucional, tiene una respuesta a través del derecho de excepción. Es decir, en todos los estados, en todas las democracias liberales, había una reacción de las instituciones a partir de la aplicación del derecho de excepción que, de algún modo, lo que supone es aceptar que el derecho constitucional codificado normal no es capaz de responder a estas situaciones que es, digamos, la base del derecho de excepción y, por otra parte, lo que, de algún modo, propone también es que es un mecanismo de vuelta a la normalidad. Bueno, si esa vuelta a la normalidad no fuera posible, deberíamos preguntarnos hasta qué punto la constitución como código el intento de establecer un sistema de convivencia permanente y consensuado a lo largo del tiempo, hasta qué punto esa idea de constitución que hemos recibido y tenemos, pues, es, podríamos decir, sostenible en el tiempo. Dicho en una expresión compacta, hasta qué punto podemos codificar la incertidumbre. Y esto, ¿cómo enlaza con lo que está sucediendo en Chile ahora? Bueno, nosotros nos planteamos, ¿no?, a partir de determinados eventos políticos, una modificación del sistema de convivencia de acuerdo con, digamos, puntos de vista que pertenecen a la cultura liberal clásica, a la cultura revolucionaria americana o francesa, ¿no? Es decir, de algún modo, pues, el pueblo chileno impulsa un proceso de ruptura constitucional a partir del plebiscito y, por tanto, se sitúa en la posición de poder constituyente con la idea de, ante una tábula rasa, redactar ese modelo de convivencia para el futuro, ¿no? Y, de algún modo, pues, sería como si nos colocáramos de nuevo en 1789 o en 1787, ¿no?, un poder constituyente que, de algún modo, ante una tábula rasa diseña su sistema de convivencia. Bueno, si lo que andaba diciendo tiene algo de cierto, de algún modo, hay problemas significativos desde el punto de vista de una constitución nacional intentando codificar un modelo de convivencia más o menos estructurado para un futuro que se nos plantea incierto. Aquí se abren una serie de problemas en los que no voy a entrar, que es, ya podríamos decir, desde el punto de vista real, qué autonomía tiene un poder constituyente nacional, en eso no voy a entrar, lo que sí que me gustaría de algún modo desarrollar de manera breve para concluir ya mi intervención es esta idea de qué papel puede jugar una constitución nacional desde el punto de vista de la protección del medio ambiente ante procesos globales que escapan con mucho el ámbito de un Estado-nación y, por otra parte, con unas técnicas que, de algún modo, parece que casan mal con la incertidumbre que vivimos y la incertidumbre que nos espera. Bueno, yo creo que ahí la idea es la constitución como herramienta, como mecanismo para proporcionar estrategias, podríamos decir, que favorezcan un diálogo, una textura, una cultura constitucional evolutiva, fragmentaria y, podríamos decir, que hasta cierto punto intertextual. O sea, no es la constitución como código político que cierra un sistema de convivencia y pretende de algún modo generar una certeza jurídica o constitucional en el futuro, sino que es un documento que, de algún modo, desde una voz autorizada, intenta ofrecer estrategias para negociar con esta incertidumbre en un futuro que se presenta desde luego complicado. Y desde ese punto de vista, más allá de la arquitectura institucional, pues seguramente las constituciones del futuro tendrán bastante que ver con el diseño de principios, de espacios de apertura, de espacios de diálogo que, particularmente, en un lugar como Chile y enlazando con la intervención del señor Francisco Cali, pues de algún modo también deben intentar generar espacios de consenso o al menos de comprensión o de comunicación con las culturas no occidentales, en el caso de Chile con las culturas indígenas y particularmente con la cultura no. Esto nos plantea, por tanto, y seguramente no vamos a lograr encontrar una solución ni hoy ni en los próximos meses ni seguramente en los próximos años, pero sí que se nos plantea un cambio seguramente progresivo de qué es lo que entendemos por Constitución y, de algún modo, por ponerlo en una frase compacta, la idea sería que la Constitución debería ser menos un texto cerrado o un libro sagrado y debería ser más un diálogo, una textura, un espacio siempre provisional de comprensión. y en ese espacio provisional de comprensión o de consensos o de creación de consensos, mejor dicho, es donde yo creo que tienen un papel crucial los tribunales. Es decir, pero esto de algún modo tiene también exigencias para la función jurisdiccional, es decir, en mi perspectiva de algún modo estos consensos se van generando sobre la marcha a partir de los elementos textuales que tenemos sobre la mesa, entre los cuales la Constitución formal es uno muy destacado pero no es el único y a partir de aquí necesitamos fijar esos consensos provisionales a través de magistraturas que gocen de una cierta autóritas ante la sociedad como, por ejemplo, y de manera muy notable, los tribunales. Esto implica, por decirlo de algún modo, salir de la zona de confort de, digamos, el positivismo formalista, es decir, de tomar la ley como una voluntad codificada que el juez solamente interpreta y aplica al caso concreto y, a mi juicio, esto implica una actitud mucho más activa pero, al mismo tiempo, también seguramente mucho menos autoritaria del juez como acompañador de esos consensos provisionales en la generación de que al final, bueno, pues, a mi juicio, ante lo que se nos viene encima, seguramente, de lo más que seamos capaces de acercarnos a una sociedad resiliente e inclusiva y esto, de algún modo, enlaza con la justicia ambiental. La idea sería que, ante un escenario de cambios comprensivos y hasta un cierto punto imprevisibles, es importante la creación y el mantenimiento de sociedades resilientes y, a mi juicio, las sociedades resilientes no pueden serlo si no son, al mismo tiempo, inclusivas. Y esto, en última instancia, enlaza, a mi juicio, la función del derecho en la generación de mecanismos de relación con el sistema tierra que nos permitan mantener la vida humana tal como la conocemos en el planeta y, al mismo tiempo, enlaza con la idea de que esto solo es posible y, diría que, incluso, solo es deseable si somos capaces de generar, al mismo tiempo, una inclusividad, sobre todo, con los colectivos, podríamos decir, más vulnerables. Entonces, a mi juicio y como conclusión, lo que diría es es extraordinariamente interesante en este momento histórico la elaboración de una constitución formal, abre espacios de reflexión y de innovación enormes, pero yo creo que para aprovecharlos con plenitud uno debe salir de esa zona de confort de creer que va a tomar una decisión casi sagrada que va a constituir una comunidad política que se alarga en el tiempo de una manera estable y lo que yo creo que finalmente la constitución formal debe ofrecer es elementos de discurso para construir, podríamos decir, ese diálogo siempre provisional, siempre abierto, siempre fragmentario que nos permita dar respuesta a, podríamos decir, los eventos que van a ir sucediéndose en el futuro en relación con nuestra interacción con el sistema tierra. y con esto yo diría que agoté mi tiempo, que eran 20 minutos, con lo cual yo me paro aquí y me pongo en modo de escuchar a mis colegas de los que espero aprender muchísimo. Muchas gracias Jordi por tu presentación muy interesante. Ahora, bueno, vamos a dar paso a Henry Jiménez Guanipa. Agradecemos nuevamente que pueda acompañarnos en este foro. Él es abogado de la Universidad Santa María de Caracas, Venezuela, es especialista en ciencias penales y criminológicas por la Universidad Católica Andrés Bello de Caracas, es máster en Derecho por la Universidad de Heidelberg en Alemania y doctor en Derecho por la Universidad Ruhm-Bohm de Alemania. Ha sido profesor invitado en posgrados en universidades europeas y latinoamericanas. También es autor de publicaciones y consultores en temas como energía, medio ambiente y cambio climático. Henry, te doy la palabra para que podamos escuchar tu presentación. Bien, ¿me escuchan? Sí, Henry. Perfecto. Bueno, ante todo, pues, muy buenos días a todos los participantes. Gracias a ti, Carla, por tu generosidad en la presentación. Y, bueno, quiero saludar muy especialmente al doctor Cristian del Piano por haberme honrado con participar en este cuarto foro internacional de justicia ambiental que se está desarrollando de manera muy exitosa. Y, por supuesto, a todos mis colegas que me han antecedido y los que vendrán después, gracias por sus presentaciones y seguramente aprenderemos todos muchísimos. Bien, mi ponencia va a abordar los derechos de acceso en el marco del Acuerdo de Escazú como un instrumento del Ius Constitucionale Comune o Derecho Constitucional Común para América Latina y el Caribe y la voy a dividir en tres partes. Una breve introducción para contextualizar el tema, una referencia a los derechos de acceso como núcleo del Ius Constitucional de Comune y unas breves reflexiones, por supuesto, con el deseo de que estas reflexiones puedan, de algún modo, servir a este intenso debate que atraviesa Chile para tener una Constitución que de algún modo refleje las reclamaciones, las exigencias y el momento histórico que estamos viviendo y que ya explicó Jordi anteriormente. Bien, la existencia de un acervo normativo de rango constitucional en materia de derechos humanos ambientales es un hecho en la región de Latinoamérica y el Caribe. Ese corpus iuris se ha venido construyendo desde la década de los 90 del siglo pasado de la mano de los derechos de acceso a la información, a la participación y a la justicia en materia ambiental y en la región se ha visto favorecido especialmente por la doctrina y la jurisprudencia intraamericana. Por otro lado, la adopción y posterior ratificación del Acuerdo de Escazú sobre el acceso a la información, la participación pública y el acceso a la justicia en asuntos ambientales en al menos 11 países como instrumento jurídico internacional de protección ambiental y de derechos humanos ha abierto las puertas a una mayor sistematización y armonización normativa en una suerte de IUS constitucionales comunes ambientales que permitirá y facilitará muy particularmente la participación ciudadana en la defensa del medio ambiente y los derechos humanos a él asociados y por ende representa sin duda un desafío para la justicia ambiental. No obstante, los debates sobre el cumplimiento y la efectividad del Acuerdo de Escazú apenas comienzan a desarrollarse. Dada la proximidad de su entrada en vigor y en particular surgen dudas en aquellos países que han rechazado su ratificación como es el caso de Chile y el caso de Perú acerca del grado de protección o el estándar que tendrían frente a los que sí lo han ratificado. En este sentido, mi ponencia pretende reafirmar que en la región de América Latina y el Caribe la protección del medio ambiente y los derechos humanos a él asociados gozan del amparo constitucional, bien porque las propias constituciones así lo establecen, bien porque la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha determinado los criterios de protección o bien porque han ratificado el Acuerdo de Escazú. Sostengo el argumento que se trata de un acervo en permanente construcción de carácter complementario que se inscribe bajo el sistema multinivel de protección de los derechos humanos reforzado por el derecho comparado. El Acuerdo de Escazú cumple un rol de reforzamiento del IUS Constitucional de Comuna Ambiental en América Latina y el Caribe y en este sentido vale la pena destacar que a nivel constitucional en la región al menos 15 países contienen en sus catálogos de derechos el derecho a un medio ambiente sano en los términos de sano saludable y ecológicamente equilibrado entre ellos Argentina Brasil Bolivia Colombia Costa Rica Chile Ecuador Jamaica México Nicaragua Panamá Perú República Dominicana Paraguay y Venezuela otros como Antigua y Barbuda como Guyana como San Vicente y las Granadinas Sanquitis y Nieves Santa Lucía y Uruguay aunque no prevén en sus constituciones el derecho a un medio ambiente sano no obstante han ratificado el Acuerdo de Escazú con lo cual de algún modo subsanan esa carencia dado su carácter de tratado internacional en clave global el acervo del IUS Constitucional de Comune Ambiental se ha venido fortaleciendo mediante decisiones judiciales emblemáticas e inspiradoras que reconocen la relación entre el medio ambiente sano la salud los derechos humanos e incluso que exigen mayores compromisos de reducciones de gases de efecto invernadero tal es el caso por ejemplo de la decisión del Tribunal Supremo de los Países Bajos en el asunto urgenda contra el Estado en el contexto del sistema interamericano la Corte Interamericana en la opinión consultiva 23 y en el caso la Caja ONAT ha establecido el derecho a un medio ambiente sano como derecho autónomo y ha desarrollado la relación entre el medio ambiente y los derechos humanos en el ámbito nacional vale citar la decisión de la Corte Suprema de Justicia de Argentina en el caso Majul Municipalidad General Beljarano que revocó el fallo del Tribunal Superior de Justicia de Entre Ríos el 11 de octubre del 19 al omitir considerar el derecho a vivir a un medio ambiente sano pero además la Corte afirmó que el Estado garantiza la aplicación de los principios de sustentabilidad precaución prevención utilización racional la equidad intergeneracional la progresividad y la responsabilidad principios que también vienen contenidos en el Acuerdo de Jesús y que son muy importantes a la hora del debate constitucional en Chile sobre estos temas los derechos de acceso a la información participación y justicia en asuntos ambientales que tienen como fuente principal el principio 10 de la Declaración de Río sobre Medio Ambiente y Desarrollo aprobada en la Segunda Cumbre de la Tierra en 1992 están llamados a constituir las herramientas más efectivas para la protección de los derechos humanos ambientales a partir de esa declaración por ejemplo Europa y parte de Asia Central lograron adoptar y ratificar el convenio de Arus en 1998 que entró en vigor en 2001 convirtiéndose en el primer tratado internacional jurídicamente vinculante que garantiza los derechos de acceso en asuntos ambientales provocando toda una transformación normativa sin precedentes en más de 45 países orientada a garantizar la salud y bienestar de las generaciones presentes y futuras que por cierto hoy muestra avances muy importantes tanto en la doctrina como en la jurisprudencia en América Latina y el Caribe sucedió lo propio 20 años más tarde bajo el auspicio de la Cepal como se recordará el 4 de marzo de 2018 24 países de la región liderados por Chile y Costa Rica adoptaron el acuerdo de Escazú sobre el acceso a la información la participación pública y el acceso a la justicia en asuntos ambientales rechazados sorpresivamente por Chile quizás su más importante promotor hasta ese momento al punto de que el acuerdo iba a llamarse acuerdo de Santiago en el ámbito del acceso a la información en la mayoría de los países se cuenta con una norma de rango constitucional y en al menos 22 ya se tiene una ley de acceso a la información pública con lo cual la región se ha venido posicionando en este campo y en gran medida gracias al impulso dado desde la OEA mediante la promoción de una ley modelo de acceso a la información y desde luego a las contribuciones del sistema interamericano de derechos humanos si bien este corpus juris requiere todavía ofrecer un sistema normativo coherente en el ámbito ambiental dado que cada país conserva visiones y tradiciones jurídicas que en algunos casos suelen ser poco amigables con el medio ambiente los estados parte de la convención americana no se encuentra del todo desprotegido y por el contrario cuentan con desarrollos jurisprudenciales que configuran un virus constitucional ambiental de hecho y como ejemplo Chile fue condenado en el 2006 por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Claude Reyes y otros versus Chile ante la negativa del estado de suministrar la información solicitada por un grupo de ciudadanos sobre un proyecto de deforestación con posibles impactos sobre el medio ambiente en la línea de mi argumento vale la pena citar también en el caso en Argentina el caso Fundación Ambiente y Recursos Naturales contra Yacimientos Petrolíferos Fiscales de 2019 el juzgado contencioso administrativo federal número 8 reconoció de inmediato el derecho de acceso a la información en materia ambiental respecto de la actividad llevada a cabo por la empresa YPF en el yacimiento Vaca Muerta que se había negado a entregar información relacionada con sus actividades alegando de que era una empresa privada y que estaba efectuada en esta causa por cierto el tribunal hizo la primera cita en América Latina y el Caribe del acuerdo de Escazú en este punto es importante destacar el alcance del derecho de acceso a la información ambiental que ofrece Escazú en su artículo 5 que contempla la obligación de los estados parte de garantizar el derecho del público de acceder a la información ambiental que esté en su poder bajo su control o custodia de acuerdo con el principio de máxima publicidad pero además desarrolla su alcance y establece los supuestos de denegación las condiciones aplicables para la entrega de información ambiental y los mecanismos independientes de revisión convirtiéndose sin lugar a duda en el instrumento jurídico que ofrece las mejores garantías sustantivas y procesales para asegurar el acceso a la información ambiental en cuanto al derecho al acceso a la participación un estudio publicado por CEPAL en 2018 nos muestra cómo el acceso a este derecho continúa su curva de crecimiento varios ordenamientos jurídicos le han concedido rango constitucional tal es el caso de países como Colombia Ecuador y Venezuela otros como Bolivia Brasil Chile Colombia Ecuador y Honduras han promulgado leyes sobre participación pública que si bien no son específicamente ambientales reconocen y garantizan el derecho de la ciudadanía a participar en los asuntos públicos la ley de cambio climático de México la ley 12187 de Brasil que instituye la política nacional sobre cambio climático la ley marco para regular los efectos del cambio climático de Guatemala la ley 297 de cambio climático de Honduras entre otras promueven la participación ciudadana son avances normativos en la región ampliamente desarrollados en el acuerdo de Cazú de hecho en su artículo 5 con sus 17 numerales señala y regula el modo en que cada estado parte garantizará la participación del público en los procesos de toma de decisiones revisiones reexaminaciones o actualizaciones relativos a proyectos y actividades que tengan o puedan tener un impacto significativo sobre el medio ambiente incluyendo cuando puedan afectar la salud teniendo en consideración por supuesto los marcos normativos nacionales y también los marcos normativos internacionales en cuanto al derecho de acceso a la justicia en materia medioambiental también puede constatarse que el acuerdo de escasú como instrumento jurídico vinculante refuerza este derecho en general se trata de una garantía que se encuentra contenida en los principios y la normativa interamericana vale decir en la declaración americana de los derechos y deberes del hombre en la convención americana de derechos humanos en el protocolo de san salvador y por supuesto en el orden público interamericano desarrollado tanto por la comisión interamericana de derechos humanos como por la jurisprudencia de la corte interamericana de derechos humanos y también desde luego en algunas legislaciones nacionales el acuerdo de escasú precisa los perfiles y dimensiones de este derecho escasú exige a las partes que en el marco de su legislación nacional aseguren el acceso a instancias judiciales y administrativas para impugnar y recurrir en cuanto al fondo y al procedimiento cualquier decisión acción u omisión relacionada con el acceso a la información y participación pública en proceso de toma de decisiones ambientales y cualquier otra decisión acción u omisión que afecte o pueda afectar de manera adversa al medio ambiente o contravenir normas jurídicas relacionadas con el medio ambiente no obstante somos conscientes que el acceso a la justicia en una región caracterizada por profundas desigualdades es una aspiración que muchas veces puede ser decepcionante fenómenos como la judicialización de la política o la politización de la justicia hacen poco menos que influir infundir pesimismo y desconfianza sobre todo en los sectores más vulnerables de la sociedad en cuanto a la efectividad de acudir a los tribunales y esperar de ellos la justicia que se busca con un derecho a ello se suma el retardo procesal entre otras fallas del sistema de administración de justicia que generan escepticismo a nivel de la región es por ello que Escazú ofrece garantías procesales que buscan minimizar esas barreras propias de sistemas poco confiables con miras a alcanzar las necesarias transformaciones en su artículo 8 señala por ejemplo que para garantizar el derecho de acceso a la justicia en asuntos ambientales cada parte considerando su circunstancia contará con instituciones con acceso a conocimientos especializados en materia ambiental procedimientos efectivos oportunos públicos transparentes imparciales y sin costos prohibitivos legitimación activa amplia en defensa del medio ambiente posibilidad de disponer de medidas cautelares y provisionales para prevenir hacer cesar mitigar y recomponer daños al medio ambiente medidas para facilitar la protección de la prueba del daño ambiental cuando corresponda y sea aplicable y por cierto el principio de inversión de la carga de la prueba que es una novedad en el acuerdo mecanismos de ejecución y de cumplimiento oportuno de las decisiones judiciales y administrativas y mecanismos de reparación tales como la restitución al estado previo al daño la restauración la compensación o el pago de una sanción económica la satisfacción las garantías de no repetición y así otras medidas de reparación otro aspecto que será objeto de muchos debates en el mediano y largo plazo tiene que ver con las barreras económicas las tasas judiciales los honorarios profesionales de los abogados los costes de los peritos las cauciones o fianzas los estudios de impacto ambiental la imposición de costas entre otros gastos procesales conforman la lista de elementos que pueden convertirse en impedimentos para que los ciudadanos y las ONG accedan a la justicia ambiental sin muchos obstáculos sin dejar de mencionar las amenazas a los defensores del medio ambiente para lo cual Escazú exige a las partes en el artículo 9 garantizarles un entorno seguro y propicio para que puedan actuar sin amenazas y restricciones e inseguridad ya para finalizar como reflexión diría lo siguiente Primero en América Latina y el Caribe se dispone de un acervo normativo en asuntos ambientales que ha venido evolucionando y se ha fortalecido con los aportes del sistema interamericano de derechos humanos pero que requiere ordenación sistematización y armonización para que en igualdad de condiciones proteja al medio ambiente y a los ciudadanos de la región Esa protección puede garantizarse de modo más efectivo a través del acuerdo de Escazú ya que su implementación robustece el reconocimiento de estándares ambientales a nivel nacional e internacional fortaleciendo y extendiendo la influencia de los ciudadanos mediante la garantía del derecho a iniciar procedimientos de control al hacerlo simultáneamente se contribuye al cumplimiento de las normas ambientales establecidas a nivel internacional como por ejemplo el acuerdo de París sobre cambio climático Segundo la protección del medio ambiente y la salud de las personas de las presentes y futuras generaciones va a depender cada vez más del papel que jueguen los jueces como actores claves cuya influencia ya es notoria mediante decisiones de alto impacto en distintas regiones del mundo que buscan la reconsideración la corrección o la implementación de políticas públicas acordes con los desafíos y los compromisos asumidos por los estados y finalmente el papel de las ONGs y de la sociedad civil en general para la defensa y protección del medio ambiente reconocido en el acuerdo de Escazú también va a jugar un papel fundamental este hecho sin embargo no garantiza el acceso a la justicia sin restricciones o barreras como lo hemos expuesto más allá de ese reconocimiento habrá que enfrentar resistencia de sectores económicos y políticos contrarios a la protección del medio ambiente bien lo dejo hasta acá muchas gracias y quedo atento a algún comentario o pregunta que deseen hacer muchas gracias le decía a Henry por su brillante exposición nos ha quedado muy claro también la vinculación que ha hecho y lo que puso sobre el acuerdo de Escazú y los accesos a la información participación y acceso a la justicia en materia ambiental ahora voy a dar paso a Liliana Galdámez Celada que es nuestra siguiente expositora ella es licenciada en ciencias jurídicas y sociales por la Universidad de Chile y doctora en derecho por la Universidad de Valladolid actualmente se desempeña como profesora asistente de los departamentos de derecho internacional y de derecho público de la facultad de derecho de la Universidad de Chile además es investigadora en el centro de derechos humanos de la misma casa de estudio y se ha destacado por publicar numerosos estudios en materias como medio ambiente derecho constitucional y también derecho ambiental Liliana muchas gracias por acompañarnos te doy la palabra para que puedas realizar comenzar tu presentación bueno muchas gracias un saludo a todos y todas es un honor compartir con ustedes este espacio agradecer al ministro Cristian del Piano por esta invitación y al segundo tribunal ambiental de Santiago por promover este espacio de reflexión tan necesario en estos momentos lo que he pensado que podíamos sobre lo que podría hablar serían dos temas por una parte un pretencioso balance de lo que se ha hecho hoy día en la constitución del 80 en materia ambiental las dificultades que esto ha en su implementación o los límites que tiene la configuración de lo ambiental dentro de la constitución y en una segunda parte esbozar algunas propuestas sobre lo que serían las dimensiones ambientales dentro de la futura constitución debo decir y esto es creo no menor que siempre uno en la búsqueda de conocimiento o en la sistematización de un tema va aproximándose a mirar otra ciencia o incluso otras disciplinas dentro del derecho pues debo decir que en esa búsqueda he ido avanzando más hacia un trabajo interdisciplinario así que parte también de lo que de lo que voy a exponer se relaciona con el trabajo que estamos desarrollando en una red red de constitucionalismo ecológico integrada por historiadores geógrafos ecólogos ecólogas biólogas abogadas abogados filósofos filósofa en fin múltiples disciplinas de manera que lo o la idea de lo interdisciplinario va a estar muy presente en esta en esta reflexión entonces decía en la primera parte me gustaría hablar de la forma en que la constitución del 80 se hace cargo del medio ambiente y bueno todos sabemos que la constitución incorporó una disposición que expresamente se refiere a la materia artículo 19 número 8 que contempla un derecho fundamental el derecho fundamental a vivir en un medio ambiente libre de contaminación un deber de protección el deber del estado de tutelar la preservación de la naturaleza y una cláusula de restricción de derechos que habilita al legislador para limitar otros derechos cuando se trate otros derechos específicos cuando se trate de proteger el medio ambiente y que además este derecho fundamental está asegurado a través de el recurso de protección que tiene unas particularidades en relación a otros derechos no hay más en la constitución eso es luego hay bastantes estudios que incluyen análisis de otras disposiciones que no tienen un enfoque ambiental pero que evidentemente se refieren al ambiente como los derechos de aprovechamiento de agua todo el régimen de la propiedad minera que tiene que posee por el objeto al que se refieren dimensiones ambientales entonces pero yo ahora voy a centrarme principalmente en el derecho fundamental a vivir en un medio ambiente libre de contaminación y en estos contenidos que desarrolla la constitución de 1908 a partir de el estudio teórico de la norma desde la perspectiva nacional desde la perspectiva del derecho comparado desde la perspectiva de la jurisprudencia constitucional de la jurisdicción ordinaria cortes de apelaciones cortes supremas conociendo de acciones de protección debo decir que he llegado o sea hemos llegado a una conclusión esto lo hemos conversado con la ecóloga Bárbara Saavedra hemos llegado a la conclusión de que el derecho no comprende la naturaleza el derecho no comprende la biodiversidad y esta es una hipótesis fundamental para entender también dónde están los problemas que se plantean en la constitución de los ches y bueno uno tendría que decir en primer lugar que me parece a mí que tanto de las discusiones de la comisión ortusa aunque no lo digan expresamente si hay una forma de comprensión del ambiente dentro de la constitución yo diría que una de las primeras formas en que se comprende el medio ambiente es de alguna manera desde una mirada esteticista una mirada muy clásica propia de primera parte del siglo XX que es apreciar las bellezas del paisaje no está dicho así pero en las discusiones que se plantean en el ámbito de la de la comisión ortusa que es cierto que fue prionera al incorporar una referencia a lo ambiental parece ser que esta belleza del paisaje es un elemento importante para la protección del medio ambiente segundo elemento importante muy 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 propio de las preocupaciones de esa época de la década de los 80 años 76 más o menos que la comisión ortusa discute sobre lo ambiental en la constitución es la contaminación la contaminación de los ríos la contaminación atmosférica como también otro de los problemas que se hacían evidentes pese que allá habían publicaciones la comisión ortusa lo dice por ahí algún comisionado lo dice habían preocupaciones que se estaban expresando en acuerdos internacionales que hablaban sobre una tensión importante ahí entre desarrollo y protección del medio ambiente una tensión entre proyectos de desarrollo y los impactos de esos proyectos en el territorio pero eso no queda plasmado en esos términos en la constitución y queda entonces este derecho fundamental a vivir en un medio ambiente libre de contaminación entendiéndose la palabra medio ambiente y ahora voy a tomar voy a concretar esta idea de medio ambiente libre de contaminación a partir un poco de lo que ha dicho la doctrina pero principalmente a partir de la forma en que la jurisprudencia ha concretado esta idea de medio ambiente libre de contaminación y se ha entendido el medio ambiente como todo el espacio cualquier espacio con una particularidad es el entorno adyacente un concepto que instala Bermúdez la idea de que como se habla de un derecho fundamental a vivir es decir tiene que haber una relación digamos material entre la persona y este entorno que le rodea siendo este entorno un entorno adyacente como traduzco yo esto en la práctica hay un caso de una organización de la sociedad civil que litiga contra el paso del rally Dakar por la zona norte esta ONG tiene su domicilio en Santiago y la corte desconoce la legitimación activa de esta ONG para litigar contra algo que ocurre en el norte lejos no en el entorno adyacente de esta en el que se encuentran ubicada esta esta ONG entonces la comprensión del derecho fundamental a vivir en un medio ambiente es lógicamente un derecho por su definición en la constitución individual es un derecho antropocéntrico es el derecho de las personas a vivir en este medio ambiente como decía libre de contaminación y el concepto libre de contaminación ha sido tomado y desarrollado en la jurisprudencia ordinaria e incluso en la constitucional mucho a partir de la ley 19.300 que define que es un medio ambiente libre de contaminación en mi opinión esto podríamos decir que es un error porque estamos hablando del ámbito de la constitución y la ley no vincula a los contenidos constitucionales no los puede limitar y en la ley esta idea de medio ambiente libre de contaminación aparece muy vinculado al derecho a la salud hasta qué punto los índices de contaminación pueden afectar a la salud si hay una afectación de ese derecho a la salud entraríamos en el ámbito de protección del derecho entonces desde el punto de vista de la legitimación activa para efectos del recurso de protección para la tutela de este derecho fundamental de naturaleza individual como se consagra en la constitución que requiere una afectación del entorno para poder recurrir o del entorno adyacente para recurrir ante los tribunales ha generado por otra parte una respuesta jurisdiccional que ha ido adaptándose adaptándose a los desafíos que implica la tutela del medio ambiente y generando interpretaciones que matizan incluso el propio texto de la constitución por ejemplo admitiéndose el litigio o acciones colectivas de protección del medio ambiente cuando quien litiga por ejemplo un municipio comparece en nombre en nombre de digamos los vecinos de ese municipio una especie de ficción yo puedo concurrir en representación de los intereses de otros pero debo reconocer o concretar quiénes son esos otros donde más también la jurisprudencia ha ido tratando de sortear las limitaciones que tiene esta fórmula que se aprecia cuando la jurisdicción ordinaria por ejemplo exige de acuerdo a la constitución que esa afectación provenga de una persona determinada y también la jurisprudencia ha entendido que si yo por ejemplo soy vecina de un canal de regadío que está contaminado y metros antes del canal hay una serie de industrias yo puedo mencionar a todas esas industrias como eventuales responsables de ese daño aunque no diga que fue la una la dos o la tres las debería mencionar todas la corte admitió este tipo de comparecencias en la defensa del medio ambiente en fin las otras dos dimensiones del medio ambiente deber del estado de tutelar la preservación de la naturaleza y la cláusula de restricción de derechos yo diría que desde el punto de vista de la jurisprudencia han tenido menor desarrollo pero si la jurisdicción ordinaria ha hecho algunos ensayos para entender este deber del estado de tutelar la preservación de la naturaleza como un elemento que eventualmente puede por el que yo puedo recurrir a un tribunal para exigir el cumplimiento de este deber a través de recursos de protección es un poco una reconstrucción de este de este derecho entonces para terminar con este pseudo balance muy 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 express perdónenme pero en honor al tiempo y para no aburrir uno podría decir que esta fórmula que está en la constitución es muy propia de los 80 yo diría que es muy clásica muy antigua muy limitada centrada en ámbitos de la relación personas en torno desde una perspectiva individual que reconoce un derecho subjetivo y no otras dimensiones de la naturaleza y de la biodiversidad entonces paso a la segunda parte ahora que es un poco bueno y entonces que podríamos pensar para esta futura constitución como podríamos mirar la oportunidad que tenemos en el marco de este de este proceso de este proceso constituyente yo creo que también aquí es interesante mencionar un informe de Naciones Unidas de 2019 el estado de derecho ambiental de principios del 19 que dice en el normas ambientales como decía el profesor Henry Jiménez se ha incorporado lo ambiental en muchas constituciones bajo distintas fórmulas derecho fundamental deber de protección cláusula restricción de derechos en fin varios derechos de la naturaleza se han creado jurisdicciones se han creado normas se han creado instituciones y el informe dice pero este gran esfuerzo que se aprecia en los países no tiene hoy un impacto concreto en la protección del medio ambiente o al menos no tiene un impacto equivalente al esfuerzo que se ha desarrollado hoy día en la protección ambiental prueba de ello ahí voy a seguir un poco lo que decía profesor Jordi Jaria cuando decía no me voy a hacer cargo de este diagnóstico no lo voy a exponer voy a partir de la idea de que es un hecho de sobre conocido pero la pérdida de biodiversidad sabemos que es diaria que hay un conteo negativo que no se produce cada cinco años sino cada año hay una cantidad de especies que se pierden que ya no van a existir la degradación de los suelos el cambio climático el agua la sequía en fin entonces a partir de este diagnóstico uno se pregunta bueno si se han creado tantas instituciones si se han creado tantas normas ¿qué es lo que está pasando? ¿por qué no se consigue este impacto con resultados tangibles en el ambiente? aquí olvidé decir algo a propósito de mi balance olvidé plantear algo que es importante también para lo que vamos a ver en el futuro que frente a la cuestión a esta dimensión ambiental de la constitución de los 80 está la constitución económica que es una constitución económica muy fuerte tenemos derecho de propiedad derecho a la propiedad derecho a todo el régimen de propiedad minera sin principios rectores esto es muy alejado del constitucionalismo más contemporáneo las nuevas constituciones particularmente el nuevo constitucionalismo latinoamericano incorpora cláusulas para decir bueno ¿cómo vamos a comprender o cómo vamos a desarrollar la explotación de los recursos naturales que también ha sido un concepto que está siendo revisado ya no se prefiere tanto la idea de recursos naturales sino de aquellas como se dice contribuciones de la naturaleza a las personas para quitar la expresión recursos contribución de la naturaleza a las personas bueno ha habido en esta constitución ambiental del 80 una tensión muy fuerte con la otra constitución económica que normalmente ha sido más fuerte es decir que lo ambiental ha cedido frente a estos otros derechos económicos fuertes por tanto de cara a este futuro a esta futura constitución bueno en qué estamos pensando también atendiendo esta tensión que se evidente entre medio ambiente y desarrollo la constitución del 80 en ese sentido es una constitución desarrollista diría yo que propicia un desarrollo dinámico de la economía y con bastante libertad entonces hay un diagnóstico negativo del medio ambiente hay una institucionalidad que no ha logrado hacerse cargo de estos desafíos cómo abordar entonces lo ambiental en la futura constitución yo diría que ese desafío tiene que ser abordado desde el preámbulo esto es un poco lo que hemos estado conversando en la red de constitucional y mecológico el preámbulo debiera hacer de la constitución que esperamos que tenga un preámbulo debiera ser una referencia a este contexto que está viviendo la comunidad nacional global hay un interés público global en el medio ambiente porque lo ambiental es global es transfronterizo el cambio climático es transfronterizo las contaminaciones y las pérdidas de biodiversidad son transfronterizas por eso hay un interés también global habría que hacer una referencia en el preámbulo y habría que hacer una referencia también a lo ambiental en el artículo primero de la constitución incluso les puedo contar un poco desde el artículo primero un poco por donde van nuestros ensayos yo les voy a contar un poco lo que estamos planteando junto con Barbara Saavedra la idea de que el Estado reconoce una relación indisoluble y vital entre las sociedades la naturaleza y la biodiversidad y se compromete a reconocer proteger conservar y restaurar su integridad para las presentes y futuras generaciones como un legado de justicia intergeneracional estas obligaciones vinculan a todos los poderes y a las personas el Estado declara entre sus finalidades promover el bienestar de las personas y la sociedad comprendiendo que la naturaleza y la biodiversidad son la base material que lo sostiene y además que el Estado reconoce protege y promueve los conocimientos ancestrales de los pueblos indígenas y su comprensión para el buen vivir y cuidado de la naturaleza y la biodiversidad estas son un poco las ideas sobre las que estamos trabajando no voy a quisiera agregar un par de ideas más la idea de que la futura constitución tenga a lo largo de su articulado una mirada sistémica de lo ambiental no aislada al estilo constitución del 80 con la propiedad por acá con el medio ambiente por allá y no solo desde luego como derecho fundamental sino que contenga principios deberes de protección que contenga naturalmente derechos una institucionalidad acorde con estos desafíos que nos permita tener una constitución adaptativa a lo que viene resiliente que tenga las herramientas el legislador el poder judicial el ejecutivo para hacer frente a algo que es evidente vamos a tener que enfrentar y soportar durante los próximos años hay que abordar la cuestión del agua como una cuestión imprescindible estoy segura que Amaya va a hablar espero más sobre el agua pero existe un consenso importante en que es incompatible la idea de separar el agua de la comprensión de la relación entre las personas la naturaleza y la biodiversidad que son conceptos que ya están con una tienen una construcción teórica científica y dogmática que merecen ser reconocidos también en esta en esta futura constitución referencias al agua ¿no? a los pueblos indígenas una acción de interés público para tutela del ambiente que no sea de naturaleza individual sino que tenga también dimensiones colectivas enfoque ecosistémico dentro de la constitución y otras muchas ideas que no quiero ya marear preferiría dejar instalar estas ideas de que la constitución debe hacerse cargo de los desafíos que tenemos para el siglo XXI esta es una constitución pensada en el siglo XXI lo que llevamos del siglo XXI nos dice que o instalamos estas reflexiones ya desde ya en la constitución o no esta constitución no va a sostener las respuestas que necesitamos para un momento tan complejo como el que vivimos y por último terminar con una idea que plantea Haberle a propósito de la idea de la búsqueda de la paz como un objetivo como un principio perdón de la paz no de la dignidad como un principio antropológico del constitucionalismo democrático muy vinculado a la posguerra la idea de la dignidad me parece a mí que las constituciones del siglo XXI junto con reconocer este principio deberían también reconocer y hacerse cargo de esta relación indisoluble seres humanos naturaleza biodiversidad es decir una constitución que tenga códigos ecosistémicos ecológicos coherentes con el momento y la realidad y los desafíos que deberíamos abordar eso sería muchas gracias muchas gracias Liliana por tu excelente presentación y claramente es es fundamental en este momento histórico que estamos viviendo en nuestro país analizar cuáles van a ser los contenidos básicos para la consagración de una dimensión ambiental en la futura constitución para Chile claramente con los antecedentes de la actual configuración del medio ambiente en la constitución de 1980 y la jurisprudencia que nos han entregado a los tribunales superiores a través del recurso de protección nos permite claramente compartir el diagnóstico que nos comentaste y plantearnos una nueva constitución de propuesta de derechos principios e instituciones que sean para el futuro mirando en los desafíos que nos conlleva una nueva constitución para el país muchas gracias Liliana ahora doy paso a Maya Alves Marín ella es licenciada en ciencias jurídicas y sociales por la universidad de concepción en un LLM en derecho por la universidad de toronto en canadá y un phd en derecho por la universidad de york también en canadá ella es investigadora en el centro de recursos hídricos para la agricultura y la minería de la universidad de concepción es autora de numerosos estudios en derecho constitucional derechos humanos derechos de aguas y pueblos originarios y actualmente se desempeña como académica en la facultad de ciencias jurídicas y sociales de la universidad de concepción muchas gracias a Maya yo sé que a Maya también se va a referir a un tema importante que también quiero relevar en este momento que como se destacó a nivel internacional en cuanto a que Chile redactará la primera constitución del mundo en paridad de género lo que ha sido inédito a nivel mundial y ha abierto el camino para acabar con las trabas que han existido históricamente para las mujeres en este sentido así que tal como conversábamos previamente con Amaya este es un tema relevante el tema de género y yo sé que ella lo va a abordar en su presentación muchas gracias a Maya nuevamente por acompañarnos y te doy el paso para que puedas comenzar con tu ponencia gracias Carla agradecer al segundo tribunal ambiental a su presidente el doctor Cristian del Piano que me formulará esta mala invitación muy honrada de participar en el cuarto Foro Internacional de Justicia Ambiental compartir el panel con destacados académicos y académicas y a Carla Vega también agradecerle como directora de estudio con quien compartimos el afecto por nuestra alma mater en la Universidad de Concepción yo tengo una pequeña presentación ¿será posible que la comparta? Sí Amaya ¿puedes compartir directamente desde tu pantalla? Yo creo que estoy ahí ¿sí? Sí se ve puedes ampliar el PPT al final exactamente ahora sí ahora sí perfecto perfecto bien como señalaba muy bien Carla voy a hacer una breve presentación sobre el enfoque de género para el tratamiento constitucional de la naturaleza este es un capítulo que escribimos en conjunto con mis colegas de la oficina colectiva Justicia en Derechos Humanos para un libro que va a ser prontamente publicado que se denomina La Constitución Feminista es interesante porque generalmente cuando hablamos de esta problemática yo he escuchado hace un rato atrás justamente al representante al delegado de pueblos originarios ¿no es cierto? de Naciones Unidas hablaba de la problemática de pueblos originarios o en general hablamos de las personas vulnerables pero no damos una diferencia no hacemos una perspectiva entre quienes son esas personas y entonces quizás es importante preguntarnos si es posible revisar este paradigma de la regulación de la naturaleza en la nueva constitución y el trabajo para asegurar una igualdad material abarque a los distintos seres que habitan el territorio lo señalaba recién Liliana en su exposición muy interesante esta mirada ¿no es cierto? de la naturaleza desde la interdisciplina en que uno entiende mucho mejor desde la a lo mejor las relaciones biológicas o sistémicas del mundo natural ¿no? pero nos parece que también hace falta en esta nueva constitución y el hecho de que la constituyente vaya a ser paritaria seguramente va a determinar que esto sea un tema relevante la perspectiva de género como una metodología que exige un trato igualitario o un trato diferenciado porque el objetivo es conseguir la igualdad por tanto no necesariamente significa que debamos hacer siempre un trato equivalente en algunas ocasiones será necesario hacer un trato diferenciado y quiero referirme un poco a eso evidentemente y a veces también esto no se considera debemos pensar el lugar que ocupamos dentro del mundo me parece que los análisis tienen que ser situados nosotros estamos en la periferia somos parte de lo que se denomina el sur global y nuestra ubicación ha sido en general como receptores de normas jurídicas que vienen de otro lugar nosotros solemos ser una especie de caja de resonancia de normas jurídicas que han sido creadas principalmente en Europa o en general en situaciones del norte digamos en países que están ubicados en el norte parece que nuestra referencia natural en muchas materias fuera por ejemplo España y aquí hay una invitación porque claramente la situación actual que vivimos el desarrollo industrial la noción de progreso y la noción de desarrollo también fue traída desde Europa cuando llegan España el imperio español a conquistar estas tierras en parte esa conquista se da a través del derecho de otros elementos también culturales religiosos pero una manera de conquistar es a través del derecho o sea las normas jurídicas imperantes son las normas que vienen desde ese centro civilizador occidental yo les quería señalar que esta crisis ambiental actual y esta depredación de la naturaleza ha tenido un giro reciente esta es una publicación del año 2019 de una revista muy prestigiosa que es Science y en ella señala que hay una revolución jurídica para la naturaleza y en este en este artículo los profesores Chaprón Epstein y López Bau indican que esa revolución de la naturaleza por medio del derecho se ubica principalmente en la incorporación de la mirada de pueblos originarios respecto de la naturaleza para considerar que la propia naturaleza puede ser titular de derecho y esto es un giro evidentemente y por eso se le denomina revolución es un giro total ya no miramos las normas desde esta mirada antropocéntrica como la que consagra nuestra actual constitución sino que vamos a abordar la posibilidad de que la naturaleza en sí misma ya sea en su conjunto como un todo o en parcialidades un río un bosque una montaña pueda ser titular de derechos fundamentales evidentemente este es un cambio total y aquí propongo esta mirada que es mirar el mundo un poco al revés sabemos que los mapas también muchas veces sobre representan algunos territorios sabemos que durante mucho tiempo el mapa de Europa estuvo sobre representado respecto de su dimensión real territorial y esta es una mirada que propone una corriente crítica que se denomina aproximaciones del tercer mundo al derecho internacional en que específicamente indica que los sujetos del conocimiento muchas veces están territorializados racializados y tienen una relación particular con la historia y que evidentemente la relación entre el norte y el sur está jerarquizada alguna vez me ha tocado participar en programas justamente como Liana decía yo trabajo en agua hace varios años en la Universidad de Concepción con investigadores que vienen de muchas partes del mundo en algunos cursos y a veces les he preguntado dígame un problema que tengamos que tenga el norte cuya solución haya sido originada en el sur el problema está en el norte y la solución desde la academia desde el conocimiento científico viene del sur y mi impresión es que no es tan fácil encontrar ejemplo en derecho al menos es muy difícil bueno en parte eso es lo que quiero revertir a través de esta presentación y a través de esta explicación me parece que el nuevo constitucionalismo latinoamericano representado en distintos cuerpos normativos específicamente las constituciones de Ecuador el año 2008 y Bolivia el año 2009 presentan unas ideas biocéntricas que proponen una nueva relación entre el ser humano y todos los otros seres que habitan el territorio y los entienden formando parte de la misma entidad por tanto la naturaleza no es ya algo exógeno algo externo al ser humano sino que somos todos parte de la naturaleza y eso es no es redescubrir la rueda no es volver a pensar una idea que nunca haya sido pensada sino que es abrir espacio para el conocimiento tradicional de los pueblos originarios y por lo mismo supone dejar de lado el ideal civilizador que supone la prevalencia del conocimiento occidental y para ello solo pongo como ejemplo este libro de Titu Cusi Yupanqui que es un inca que aprendió español y que escribe en la década en el siglo diecisiete en el mil seiscientos cuál era su mirada respecto del rol que habían tenido los conquistadores en América y es muy interesante porque da cuenta de la irrupción del despojo de la destrucción y que quizás entonces tenemos que volver a plantearnos cómo nos han enseñado la historia y por lo mismo cómo el derecho lo que hizo al llegar a América fue homologar por la fuerza invisibilizar el derecho de los propios pueblos originarios los pueblos originarios no solo tienen una existencia en el fondo física tienen una existencia cultural que supone un derecho propio y ese derecho propio tiene una mirada de la naturaleza muy distinta ¿qué tenemos hoy en día? y aquí uso algunas académicas mujeres también a veces parte de la invisibilización es solo usar referentes académicos masculinos iris hernández señala que el extractivismo se identifica con un saber occidental que valida este modelo de productividad y cuando se piensa en quien lo concreta y lo preserva es una imagen generalmente masculina y entonces hay una persona humana que generalmente es una referencia masculina en la cima y la naturaleza está al servicio de esa persona humana ahora existe una alternativa sí y es una alternativa que tiene su origen constitucional en el nuevo constitucionalismo latinoamericano por una vez acabamos de proponer un paper y estoy muy contenta porque ayer nos llegó un arbitraje favorable en que decimos y ojalá que esto sea real por una vez latinoamérica adelante en el juego ahead in the game porque efectivamente desde latinoamérica se propone la idea que los entes naturales no humanos pueden tener intereses pueden manifestar voluntad y se estiman parte equivalente de este sistema de vida común y continuo es también evidentemente un mecanismo para revertir o para lo menos para oponerse a la depredación de la naturaleza a través por ejemplo de industrias extractivas mineras y por lo mismo y vamos a ver un caso concreto muchas veces lo que se logra y este es el caso de la sentencia estructural esto no es común en América Latina ni en el mundo pero el Tribunal Constitucional colombiano ha creado la forma de sentencias estructurales en que se resuelve un problema jurídico bajo lo podríamos decir la noción de precedentes constitucionales o sea se resuelve para todos los casos que pudieran versar sobre la misma materia y en esta sentencia estructural muy famosa por lo demás la T622 del año 2016 la Corte Constitucional colombiana consagra o reafirma la existencia de derechos bioculturales en que da una protección conjunta e interdependiente del ser humano con la naturaleza y los recursos sabemos que la palabra recurso como señalaba Liliana está sujeta a crítica pero la Corte señala específicamente que el río Atrato es sujeto de derecho y que para ello debe en el fondo asegurarse y garantizarse su protección su conservación su mantenimiento y en el caso necesario como era este la restauración interesante porque muchas veces pensamos que un obstáculo para la creación de titularidad de derecho de la naturaleza es quien va a representar la representación y en este caso se le da al Estado en conjunto con los pueblos originarios que habitan la ribera del río llama la atención y esto hay un artículo bastante reciente de Fischer Lescano sobre este punto porque señala que evidentemente la representación no es un obstáculo porque nunca lo ha sido para las personas jurídicas la teoría de la representación en juicio y que más bien el problema no es la representación sino que es el objeto de protección considerar la titularidad de derecho de la naturaleza supone elevar en el fondo seguramente la protección a un nivel muy distinto al actual lo otro que es interesante en el caso colombiano es que no basta con la sentencia de la corte constitucional sino que se dispone que va a haber un seguimiento en el cumplimiento de la sentencia eso tampoco existe en Chile y para ello se fija una comisión de guardianes del río atrato que es un panel por lo demás integrado por académicos y ciudadanos además de las partes de la causa para verificar que el cumplimiento se produzca esto es muy muy interesante porque evidentemente muchas veces las sentencias quedan en el papel y en la práctica no se cumplen ahora existen evidentemente obstáculos para concretar esto que acabo de indicar este giro tan importante no es fácil de concretar y en este artículo muy interesante del 2017 se señala al menos tres obstáculos el primero es el extractivismo como destino y el capitalismo como religión ¿por qué lo pongo como religión? porque en el artículo de Science de Chapron del año 2019 señala que la mirada de la naturaleza de los pueblos originarios es una mirada que viene desde el credo desde lo que podríamos denominar la protección del credo de los distintos pueblos y entonces me parece que si solo lo dejamos en el ámbito de la libertad de credo a lo mejor pierde fuerza dentro del catálogo de derechos fundamentales y alguna vez una profesora me hizo ver que quizás el capitalismo también podría ser incorporado dentro de la libertad de credo y eso me pareció interesante como idea seguramente es una provocación pero es interesante lo otro evidentemente esto ya lo he indicado el antropocentrismo como modelo cultural y de pensamiento y como parte del paradigma de derechos humanos también es problemático y en tercer término la criminalización de la defensa de la naturaleza lo indicó ya el representante el delegado de Naciones Unidas para Pueblos Originarios lo indicó también varios de los panelistas previos y me parece que en el caso de las mujeres esto también es muy evidente la foto es del lonco Alberto Curamil que recibió el Golden Prize el Nobel Ambiental en 2019 y que no lo pudo ir a recibir a Estados Unidos porque estaba en prisión preventiva por justamente una causa en que se oponían a la construcción de una central hidroeléctrica en su territorio quiero volver quiero volver aquí al rol de las mujeres con la idea de cómo el ecofeminismo podría proponer una mirada distinta a la regulación de la naturaleza en la constitución lo primero es esta idea de aplicar una perspectiva de género al problema de la crisis ecológica a lo mejor la crisis ecológica no actúa y no afecta de la misma manera a todas las personas que habitamos el territorio y existe esta propuesta por supuesto que hay que analizarlo y aquí no habrá tiempo de verlo en detalle pero una propuesta de conectar la dominación de las mujeres lo que denominamos el patriarcado con la dominación de la naturaleza no humana e incluso una mirada crítica al modo como la ciencia y la construcción occidental explica el deterioro del medio ambiente y aún un poco esta idea de trabajar en paralelo como la mujer y la naturaleza podrían haberse visto obligadas dominadas a ofrecer de manera cíclica y gratuita sus frutos entonces quizás es interesante pensarlo en esos términos binarios me parece que además tratando de unir los dos temas que he intentado abordar en esta ponencia debiéramos abordar también la interseccionalidad mujeres y mujeres indígenas porque evidentemente es mucho mayor el número de mujeres activistas en derechos de la naturaleza y para eso hay una explicación que al menos la doctrina ha trabajado el que las mujeres muchas veces entran a la lucha medioambiental o a la defensa del medioambiente por sus experiencias cotidianas como afecta la maternidad la salud de los hijos y de otras personas independientes de ella por ejemplo el no tener agua el no tener agua para consumo humano o para saneamiento las obliga a entrar o la ocupación de sus territorios o el no poder acceder a agricultura de subsistencia porque no hay agua disponible y en la foto pongo la imagen de Berta Cáceres quien fuera justamente ¿no es cierto? asesinada por su rol de defensora de los derechos de la naturaleza me parece también que aquí hay un rol interesante en redescubrir el derecho propio indígena y el rol que el derecho propio indígena otorga a las mujeres en el cuidado de la naturaleza propongo ahí brevemente hicimos un documento que se llama constitución con perspectiva de género que si a alguno le interesa le puedo hacer llegar porque es justamente una mirada a toda la constitución desde una perspectiva de género y para terminar y no pasarme el tiempo tengo dos reflexiones lo primero es cuáles serían los primeros grandes acuerdos o qué es lo que deberíamos revisar de cara a este momento constituyente me parece que un primer cuestionamiento tiene que ser al eurocentrismo a la idea de que todas las ideas relevantes todas las nociones constitucionales debemos necesariamente basarlas en una lectura de un constitucionalismo que viene de raíz eurocéntrica no dudo que desde el derecho comparado hay ordenamientos que van a ser muy relevantes e interesantes de examinar pero como principio no me parece que debamos asumirlo per se porque hay una relación colonial en el trasfondo de esa idea de que necesariamente lo bueno viene desde el norte global me parece que es una invitación a mirar al nuevo constitucionalismo latinoamericano como un ejemplo de creación de normas distintas de que a lo mejor entienden de mejor manera la relación entre el ser humano como parte de la naturaleza y además con una revisión de los conocimientos ancestrales de pueblos originarios yo creo que también evidentemente la plurinacionalidad debe hacernos examinar el modelo de estado unitario que hemos tenido la centralización del poder político y territorial lo tercero es la titularidad de derecho de la naturaleza que tenemos mucho que aprender como señalaba de las constituciones latinoamericanas y finalmente eso evidentemente tiene que hacernos repensar este modelo de desarrollo en términos unívoco necesariamente asociado a un crecimiento económico a mí me parece que hay otras formas de ver el desarrollo de manera mucho más interesante y las conclusiones y me llamó mucho la atención porque creo que usamos las mismas palabras que parte de quienes me antecedieron y me da mucho gusto porque significa que estamos conectados en el modo en la mirada me parece que lo básico es la resiliencia y la inclusión eso sería un poco la clave de todo lo que acabo de indicar porque debemos hacernos cargo de los efectos del modelo constitucional de 1980 la crisis actual es de origen antropocéntrico hay evidentemente el cambio climático hay otras como bien señalaba Liliana son de carácter global me gusta mucho la propuesta que hace Luis Slava de hablar de glocal como indicando que lo global siempre tiene una bajada local y siempre va a ser un análisis situado por tanto siendo un fenómeno global siempre va a tener una lectura local y a efectos de lo que ha ocurrido en Chile el extractivismo ha profundizado las desigualdades sociales y la inequidad estructural bueno vamos a continuar entonces con las preguntas a los panelistas se nos han formulado también preguntas para el profesor Jordi Jaria en este contexto se le pregunta cómo se observa desde Europa el reconocimiento de la naturaleza como sujeto de derechos dentro de las constituciones latinoamericanas ¿Paso a responder? Sí es una responsabilidad inasumible la de Europa en su conjunto para mí entonces lo que como cualquier innovación de este tipo por supuesto suscita respuestas encontradas por una parte yo creo que hay sobre todo en el ámbito del derecho internacional del medio ambiente de determinados movimientos sociales y quizá también desde el punto de vista del derecho constitucional del medio ambiente una cierta admiración en relación con la evolución constitucional de Ecuador y Bolivia en este aspecto y por otra parte también por supuesto en la medida que esto colisiona con elementos podríamos decir basilares de la cultura jurídica hegemónica pues también hay una visión podríamos decir más bien crítica me temo que de todos modos esto no es demasiado distinto lo que puede estar sucediendo también en la propia América Latina en la medida que aunque este quizás sea un foro podríamos decir favorable a este tipo de perspectivas también es cierto que sin salir de Ecuador o sin salir de Bolivia ha habido una parte de la literatura muy crítica podríamos decir opuesta al reconocimiento de este tipo de derechos en todo caso lo que sí que es cierto es que hasta donde yo sé no se plantea en Europa en ningún lugar de momento un camino en esa dirección entre otras cosas porque yo creo que hay un vínculo profundo entre la cultura de los pueblos originarios y podríamos decir este reconocimiento de los derechos a la naturaleza aunque seguramente habría mucho que hablar en relación con si el término y el concepto de derecho es el adecuado para transmitir la cultura originaria que se pretende en Europa obviamente esto no se da y por tanto yo creo que lo que hay es sobre todo un interés por una parte de la academia por una parte significativa de los movimientos sociales y un seguimiento de lo que puede estar sucediendo en Bolivia y Ecuador y creo que por lo que se empieza a ver también lo que puede suceder en Chile yo creo que el proceso constituyente en Chile desde ese punto de vista puede ser extremadamente interesante ya no solo a nivel local sino desde el punto de vista de otros lugares del planeta porque ustedes inician esto con la experiencia digamos ambivalente de lo que ha sucedido tanto en Bolivia como en Ecuador y desde ese punto de vista yo creo que lo que puede hacerse en Chile en relación con muchas de las cuestiones que planteaban tanto Liliana como Amaya es decir de no solo incorporar de algún modo la narrativa indígena sino también yo creo que fundamental la narrativa de género eso sería realmente innovador y desde ese punto de vista yo creo que existe y finalizo aquí muchísima curiosidad pero no sé si esa curiosidad se traslada de momento a decisiones reales desde el punto de vista jurídico y yo creo que ahí hay un decalaje profundo entre la presencia o no de esas culturas originarias que obviamente desde ese punto de vista me parece que son un valor añadido y desde luego un repositorio de innovación no solo jurídico sino en general cultural para una sociedad que en buena parte está desorientada ante los cambios globales Muchas gracias Jordi aprovecho de formular una pregunta que nos hizo llegar la profesora Maya Alves para formulártela a ti y ella nos consulta o quiere saber tu opinión sobre si las situaciones de excepción constitucional deberían asegurar más los derechos fundamentales Yo creo que esto cada vez va a ser más problemático en el sentido siguiente es decir yo creo que vamos a tender hacia una narrativa constitucional mucho más inestable y esto nos va a plantear algunos problemas yo creo que bastante profundos este es un debate que yo no no pretendía abrir por su complejidad y por las posibilidades de malentendido que hay aquí pero yo creo que ligando con lo que lo que decía la propia Maya en el sentido de la incorporación de la perspectiva ecofeminista a mí me parece que esta pregunta solo tiene solución o respuesta o camino hacia una respuesta en la medida que nos planteamos algo que no hemos hecho y que yo creo que no tenemos tiempo de hacer aquí que es reconstruir la idea de lo que son los derechos fundamentales los derechos fundamentales y los derechos humanos se han construido sobre una matriz de un sujeto dominador hay un elemento de patriarcado importante y se construyen básicamente como derechos de autonomía yo creo que hay una tendencia que por ejemplo se ve claramente en el ecofeminismo de reconstruir la categoría de derechos como no tanto autonomía como protección de la vulnerabilidad ahí por ejemplo la obra de Ana Grillar a mí me parece extremadamente interesante ¿no? entonces desde ese punto de vista si esta intuición es correcta yo creo que los estados excepcionales que en principio deberían reproducirse en el futuro dentro de situaciones inestables deberían de algún modo orientarse justamente hacia esa protección de la vulnerabilidad y en ese sentido seguramente eso daría lugar a una ampliación de la sensibilidad del estado de excepción en relación con los derechos ahora bien eso puede ser justamente contradictorio con la protección de los derechos como autonomía yo ahí percibo una tensión enorme y creo que de hecho este es el gran debate contemporáneo es decir si concebimos los derechos como autonomía estamos pues por ejemplo en imágenes como la manifestación de Madrid en automóvil de señores con barba o poniéndose al confinamiento si estamos en los derechos como vulnerabilidad estamos no tanto ante una concepción individualista de los derechos sino ante una concepción podríamos decir de conectividad de protección de cuidado que enlaza plenamente con el pensamiento que es un ministro entonces estas dos perspectivas sobre los derechos yo creo que definen el debate jurídico y político contemporáneo y como el derecho de excepción se inclina en una dirección o se inclina en otra nos va a dar bastantes respuestas de las esperanzas que podemos tener en relación con podríamos decir el futuro de las sociedades humanas tal como las conocemos Muchas gracias Jordi Paso a formular ahora una pregunta para el para Henry Jiménez que también la formuló la profesora Alves ella le consulta sobre el vínculo entre el derecho internacional y el derecho interno en el proceso constituyente Sí ¿Me escuchan? Sí Sí No definitivamente y siguiendo un poco la doctrina alemana sobre la estatalidad abierta yo soy un convencido de que en temas muy muy puntuales el derecho internacional tiene bastante que hacer en el derecho interno por ejemplo en tema de derechos humanos es muy importante en que en tema de derechos humanos que además parte de pactos internacionales es decir son convenciones internacionales donde los estados han participado y se han comprometido esos compromisos esos pactos deben percolar deben permear las constituciones por ejemplo el tema del derecho internacional de los derechos humanos hoy sería inconcebible prácticamente inaceptable que un estado que es parte de los pactos internacionales de derechos humanos civiles y políticos o los derechos económicos sociales y culturales y ambientales no contemple en sus constituciones no permita que permeen entonces es muy importante que esa relación sea sea consistente que esa relación permita justamente y en el tema ambiental con mucho más razón yo soy un convencido total de los conceptos que ya Amaya ha venido desarrollando porque lo estamos trabajando también desde hace mucho tiempo en la red internacional sobre cambio climático energía y derechos humanos de la cual forma parte por cierto el doctor Jorge Palacio que fue el que elaboró la sentencia en la corte constitucional de Colombia entonces somos realmente convencidos de que esta relación debe ser una relación en doble sentido además también creo que desde el sur podemos hacer mucho hacia el norte como lo ha dicho Amaya porque en el sur conservamos todavía tradiciones conservamos todavía costumbre conservamos raíces que son muy importantes y que Europa lamentablemente la fue perdiendo a lo largo de muchos siglos hay que ver también que son historias distintas son momentos distintos y no podemos a veces comparar vis a vis hay que verlo también en el contexto histórico de modo que mi respuesta es que es muy muy importante muy importante en que en tema de derechos humanos y en temas ambientales esa relación entre el derecho internacional pueda permear esos compromisos esos tratados internacionales puedan permear en las constituciones y más en el caso de Chile en este proceso que está viviendo Gracias Henry te aprovecho de formular otra pregunta que nos llegó para ti que es ¿cómo el acuerdo de Escazú contribuye a abordar los casos en que existe un riesgo de daño ambiental especialmente para encauzar el rol de los jueces frente a situaciones de riesgo? Bueno gracias por la pregunta porque saben que es un tema que me apasiona muchísimo lo importante y un poco es lo que he tratado de decir en mi ponencia existe un acervo normativo en toda América Latina de hecho uno de los argumentos de los que están en contra del acuerdo de Escazú es que dicen no, es que ya tenemos una normativa tenemos normativa sobre acceso a la información tenemos normativa sobre acceso a la participación y a la justicia pero esa normativa no es especializada en temas ambientales esa normativa en muchos casos es muy diferente de país en país y no ve el problema ambiental como un problema global y es justamente donde Escazú entra a cumplir un papel muy importante porque ve el problema ambiental y derechos humanos a él vinculado como un problema de todos y no un problema solamente de un país entonces en este sentido se plantean medidas por ejemplo cautelares que por cierto el convenio de Arus que es su hermano mayor y que rige en Europa Central y en la Unión Europea este acuerdo no trae una norma precisa y clara como Si Escazú lo trae en cuanto a las medidas preventivas para poder detener eventualmente como una herramienta para el juez puesta en manos del juez para detener un daño ambiental que esté en proceso además de que está el derecho a la información es decir que nosotros podemos como ciudadanos antes de que comience una actividad extractiva o de daño ambiental podemos solicitar la información y si se nos niega esta información de acuerdo con Escazú que es un tratado internacional podemos acudir ante la autoridad competente para exigir que se nos escuche para exigir participar o para exigir por la vía de una acción tutelar una medida cautelar entonces yo creo que en ese sentido Escazú viene a llenar ese vacío y viene a armonizar y a sistematizar criterios en cuanto a los derechos de acceso para toda la región por igual y no quedar algunos estados con un derecho que tienen desarrollado y otros que no lo tienen por eso es que es tan importante que este acuerdo rija para América Latina y el Caribe Muchas gracias Henry Ahora para Liliana nos preguntan ¿Qué principios ambientales mínimos debería considerar una nueva carta fundamental? Son bastantes los principios que podrían ir en esta en esta constitución creo yo están los clásicos como principio preventivo principio precautorio se está hablando hoy día también del principio pronatura todo lo que tiene que ver también con la participación y el acceso a la justicia yo trataría de pensar en una en algunos principios también que concreten que se hagan cargo de estos desafíos de este nuevo conocimiento que viene en una línea ancestral de los pueblos indígenas pero que coincide también por otro lado con la ciencia que es esta constatación de la crisis en la que en la que nos encontramos de la crisis global y entonces la constitución debiera creo yo consagrar casi como como la estructura de un principio esta idea de la interdependencia conexión y dependencia y unidad entre seres humanos naturaleza biodiversidad y yo creo que esta idea de esta integridad puede ser un elemento que permita el desarrollo normativo o el desarrollo de criterios jurisprudenciales en casos complejos porque el derecho está muy creo yo en su tradición muy acostumbrado a trabajar en base a evidencias evidencias concretas el principio precautorio es seguramente una respuesta a esas frecuentes faltas de evidencias sobre los impactos de la acción humana sobre la naturaleza si nosotros lográsemos establecer un principio que reconozca este carácter dependiente e interconectado podríamos quizás entregar herramientas especialmente al juez para que en el análisis de casos concretos pueda efectivamente indagar o aproximarse a las dimensiones ambientales del mundo que nos rodea con una mirada larga con una mirada sistémica en el tiempo y en los efectos de las acciones humanas que a veces son invisibles por ejemplo la protección de la de la biodiversidad hay algunos agentes que Chile ha importado a nuestro territorio que están afectando la biodiversidad local la biodiversidad nativa pero como la biodiversidad parece ser un concepto tan indeterminado y tan lejano y tan ajeno al derecho es muy difícil conseguir respuestas jurisdiccionales frente a esas amenazas que ahora ya mismo no son amenazas sino son problemas concretos entonces yo diría una batería de principios clásicos y algunos innovadores como esto y también me parece a mí que habría que agregar no sé si como un principio sino como un deber del Estado para el futuro de colaborar más activamente con la comunidad internacional en la búsqueda de soluciones frente a los problemas globales así como en el pasado los Estados debían comprometerse con la promoción de la paz los Estados deben este Estado debería comprometerse desde el punto de vista internacional con la búsqueda de soluciones internacionales colectivas frente a problemas que son transfrontericios como el cambio climático y eso podría impulsar por ejemplo ratificaciones como la del tratado Azcazú que se quedó debajo de la mesa por razones que bueno eso seguramente sería otro otro seminario Liliana también aprovecho de formularte una pregunta que nos hace la jueza Mary Kay Lindt ella quiere que tú nos puedas contestar respecto cuál es la controversia en torno al uso de la palabra recursos específicamente en el caso de Estados Unidos el término recursos es importante al menos para abordar los derrames de petróleo etcétera yo creo que esta es una controversia muy clásica y que se relaciona solamente con la palabra el uso de la palabra recursos también la idea de desarrollo sostenible la idea de desarrollo en realidad eso es lo que lo que está hoy día en cuestión y puedo dar cuenta de los debates que hemos tenido en la red donde se asocia la idea de recursos con la idea de apropiación o apropiabilidad de esos recursos a través de la figura nosotros tenemos un régimen de concesiones mineras que es un régimen verdaderamente de propiedad entonces existe una no un conocimiento hay yo creo que esto es colectivo hay una intuición de que el desarrollo y la explotación de los recursos naturales ha traído consecuencias nefastas para las personas se han externalizado las consecuencias de esa explotación minera pero no se han dijéramos como podría ser una palabra redistribuido las utilidades que genera la actividad minera entonces la palabra recursos genera alertas porque eso se asocia inmediatamente con la idea de la propietarización y de la explotación sí o sí que es un poco las constituciones generan culturas también propician culturas asientan culturas y existe la constitución de los 80 una tendencia muy fuerte hacia la idea de la fortalecimiento del derecho de propiedad y la apropia y la y el poder de ser apropiados estos recursos naturales y lo mismo pasa con la idea del desarrollo entonces al menos en el grupo cuando hablamos del futuro modelo que pueda tener el estado más bien la idea es instalar principios como que se sostengan o que se mantengan los equilibrios ecosistémicos en el marco de las actividades económicas productivas de manera que no sea bueno que es el drama de las economías extractivistas que por cierto en eso debo decir que es súper interesante el reconocimiento de los derechos de la naturaleza perdón que lo diga pero en ecuador o en bolivia pero lo que no está claro es el impacto de esos reconocimientos si eso hace mejor la protección de la naturaleza y de la biodiversidad al parecer es interesante al punto de vista del litigio pero no está asociado a un impacto concreto porque los conceptos estos derechos esta concepción que es la única que jurídicamente tenemos hoy día para eventualmente sentir que un derecho fundamental es algo que protege no es claro el impacto de ese reconocimiento y a mí me preocupa que el debate se vaya en ese reconocimiento en esa discusión y se olviden otros ámbitos que son fundamentales y aquí termino Gargarela lo dice sí es cierto lo que dice la constitución del Ecuador pero al lado por ejemplo del suma causai están los derechos clásicos de propiedad que tienen que convivir con concepciones de los pueblos indígenas entonces hay un efecto de neutralización en esa fórmula gracias Liliana para finalizar voy a darle la palabra brevemente al profesor Vinter quien también se quería referir a la pregunta de la jueza Mary Kay Lind profesor Vinter está sin audio muchísimas gracias por esta explicación de la palabra recursos que se orienta al hecho de que actualmente se entiende que hay un derecho de apropiación y que podemos manipularlo y tener un derecho de propiedad al respecto pero si uno se remonta al origen en latín de la palabra la palabra recurso viene de red supragar eso significa de generar de regenerarse de tal manera que cuando uno lo usa tiene la capacidad de regenerarse por lo tanto la palabra recurso solo se puede aplicar a los recursos vivos no fósiles evidentemente el significado en latín abre nuevas perspectivas de protección que también hizo referencia a Liliana de tal manera de tal manera que debemos verificar que los recursos vivos existen una vez que se empleen de tal manera que deben emplearse solo a efectos de que se puedan auto regenerar ese es el significado original de la palabra recursos y me opongo tajantamente el uso de este concepto para poder disponer de un bien que puede ser agotable ahora vamos a concluir este panel en honor al tiempo ha estado muy interesante como pudimos ver de la conversación con nuestros destacados panelistas y ahora siguiendo con el programa vamos a continuar en unos breves minutos con el panel que nos sigue que hablará sobre debatirá sobre los principios jurídicos en materia ambiental muchas gracias nuevamente a todos nuestros expositores y bueno gracias por su tiempo y también por estar presente con nosotros y con quienes nos siguen en la transmisión reiteramos los agradecimientos a las expositoras y expositores que conformaron este cuarto panel del cuarto foro internacional de justicia ambiental